Vamos a empezar la segunda mesa sobre repercusión regional, seguridad de refugiados y tenemos la gran suerte de tener tres expertos bastante importantes en este tema. Me gustaría empezar, empezaremos con Amani, empezaremos con Amani Salah, prefiere que sea Yusuf que empiece. Entonces Amani es de un fondo de respuesta humanitaria para todo lo que es de los refugiados sirios en todos los países del Oriente Medio. Yusuf es un economista que trabaja en el Banco del Líbano, es director del Departamento de Operaciones Financieras y es en el board de muchísimas organizaciones no gubernamentales ibanesas, en especial una, la DR, que preside y que trabaja mucho en el sur del Líbano. Entonces Yusuf nos hablará sobre todo de la repercusión de la crisis en el Líbano y, perdón, sí, sí, me iba a olvidar, efectivamente, estamos trabajando, trabajamos con Yusuf desde 1992, 91, perdón, perdón, el primer viaje de Pilar a, efectivamente, a Tiro, al Líbano, donde conoció Yusuf. Y finalmente tenemos el embajador Ramón Ansoen, que tiene una larga, es diplomático y tiene una larga carrera muy importante en la diplomacia y actualmente preside el comité asesor de la UNRWA y sobre todo nos hablará un poco de los que no se hablan casi jamás, la problemática de los refugiados palestinos en Siria actualmente, que es un problema grave. Entonces, en primer lugar, pasó la palabra a Yusuf para que nos hable un poco de lo que está pasando en el Líbano con el problema sirio. Gracias. Quiero empezar agradeciendo a Casa Arabe y al Centro de Estudios de Oriente Medio y a mis amigos de CBPS por darme la oportunidad de estar aquí y de aprender tanto. Yo la verdad es que esta mañana he aprendido muchísimas cosas. No estoy seguro de que yo mismo vaya a añadir información importante a lo que ya me imagino todo el mundo ya sabe alrededor de la mesa. Pero bueno, creo que el título de la sesión es muy interesante, ¿no?, que es la repercusión regional, seguridad y refugiados. Los países involucrados en la región cuentan con muchas características comunes que además comparten con Siria. Primero, compartimos fronteras con Siria. Líbano, Jordania, Irak, Turquía. Tienen frontera con Siria. Compartimos, además, muchísimos aspectos sociales, religiosos en las tribus de Siria, desde Alepo a Darasher. Comparten muchísimas cosas con tribus del resto de las regiones, sobre todo en Jordania. En Líbano, por ejemplo, compartimos más que esto, ¿no? Familias enteras están establecidas o provienen de ambos países. Desde el punto de vista político también hay tantísimas cuestiones en juego. Incluso el contexto político tiene muchos aspectos en común con Irán. El tema de refugiados es tan importante que desempeñaría un papel de catalizador a la hora de desestabilizar la región. Y yo las observaciones que voy a hacer son más bien las amenazas de los refugiados sirios en Líbano en lo que se refiere a cuestiones políticas y de seguridad en Líbano. Quiero decir, en primer lugar, que Líbano, pues, esto no es nuestro punto fuerte. A la hora de recoger estadísticas y recoger datos fiables durante una serie de años, no es nuestro fuerte. Pero bueno, por lo que se refiere a la crisis, sí que hay más o menos un puñado de estadísticas. Hace un año, el número de refugiados registrados. Hay que diferenciar entre las familias desplazadas y personas que están registradas como refugiados en ACNUR y los desplazados sirios que no están registrados en ACNUR. Las cifras más o menos casan, uno a uno. Más o menos coinciden. 70.000 en el año pasado registrados. Las organizaciones internacionales en Líbano consideran que el número ha crecido a 200.000. Y si se añaden los no registrados, tenemos la cifra hoy día de 1.200.000 sirios desplazados. Toda estimación indica que a finales de año los sirios desplazados a Líbano registrados y no registrados alcanzará la cifra de 2 millones. 2 millones de personas de la población libanesa, de 4 en total, pues es un tercio de los habitantes del Líbano. Espero que no ocurra, claro, esta previsión. Pero por lo menos habrá esta cifra de desplazados de Siria por la guerra. ¿Qué pasa con las cifras? Bueno, sabemos que hay ciertas tendencias. En enero o febrero el número de refugiados se incrementó en un 30-40%. La tendencia de una tendencia exponencial en cuanto a los desplazados. El incremento de las cifras depende de muchos factores. La duración de la crisis, claro, cuanto más dura la crisis, más desplazados que nos veremos. Veremos o esperaremos. Y lo dejo en manos de FPSC y el Centro de Estudios de Oriente Medio. Pero leí hace poco un documento publicado por el organismo de investigación sobre la Paz, que es un instituto de la Paz que está en Oslo, que de 100.020 desde el 95. En 190 guerras. El 95% tiene una expectativa de vida de hasta... 50 años. El 50% hasta el 30%. Y solo el 30% tiene una expectativa de vida de más de 50 años. Ahora tenemos un 75% de posibilidades, entonces, de durar más de dos años, lo cual es bastante dramático. La intensidad de la pelea, de la lucha, pues va a aportar más personas. La intensidad, la localización, la catástrofe que todo el mundo piensa en Líbano, en el seno de las organizaciones internacionales y ONGs, en el sentido de que si la guerra sigue, se extiende a Líbano. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si pasa en Damasco lo que pasó en Alepo y hay un número de refugiados que se incrementa en tantas personas? Y otra cuestión que tiene que ver con el número de desplazados a Líbano, otro factor es el retraso en la reconstrucción. Sabemos que hay centenares de miles de viviendas que se han destruido y el mismo estudio que mencionaba antes muestra que más del 50% de los refugiados en general, cuando se desplazan, se quedan más de cinco años en sus países o regiones de desplazamiento. Las cifras son impresionantes, escalofriantes en lo referente a Líbano. Líbano es tan diferente de los otros países receptores como, por ejemplo, Jordania, Turquía, porque en Jordania y en Turquía el gobierno fue capaz de organizar campos refugiados. En Líbano, sin embargo, el gobierno fue incapaz por completo de organizar campos de refugiados por razones que explicaré luego. Entonces, ¿qué tenemos? Que el 30% de los refugiados viven en refugios colectivos, básicamente escuelas, lo cual nos indica las repercusiones negativas de que las escuelas estén ocupadas por los refugiados y no se ven clases allí. El 98% más o menos están en viviendas privadas, es decir, o viven con otros propietarios de las casas o alquilan casas en Líbano. Muchas organizaciones internacionales están ayudando financieramente para que se pague este alquiler para que los refugiados tengan vivienda. El 14% de los más vulnerables viven en tiendas de campaña. Plantan la tienda y allí se quedan, allá donde les dejen quedarse, en pueblos. Más del 50% de los pueblos de Líbano ahora cuenta con algunas zonas de tiendas para refugiados de Siria. Están desplegándose por todo el país y vemos el mapa de desplazados cubre todo Líbano. El 30% de los pueblos de recepción, los sirios ya son más que los islvaneses, lo cual nos indica un poco el alcance de la situación. Y a veces, ¿qué pasa? Pues que los pobres se quedan en casas de familias pobres. La ubicación geográfica de los refugiados, por otra parte, por desgracia, pues se acentúa, está acentuando la división confesional y política de Líbano. Saben ustedes que Líbano está dividida políticamente y muy polarizada desde el punto de vista político. El centro de la polarización, por así decirlo, es la posición con respecto a Siria. De modo que tenemos los refugiados desplazados pro-régimen, que están en regiones y en casas y en viviendas pro-régimen sirio. Y luego tenemos los anti-régimen, que están quedándose en viviendas y en regiones que son también contrariosos al régimen sirio, lo cual pues tiene un papel claro de polarizar aún más o aumentar esta fractura política en Líbano y en Siria y acuciarlo. ¿Qué pasa con el gobierno de Líbano? Oficialmente la posición del gobierno pues era bastante sensata, positiva, no hay cierre de la frontera, no vamos a cerrar nunca la frontera para el influjo de sirios, no hay repatriación, no les devolvemos a los refugiados a su país y un compromiso de asistencia. Ahora bien, este compromiso de asistencia por parte del gobierno no se ha honrado. Se ve impedido por falta de ayudas. Hay una deuda pública con respecto al PIB enorme en Líbano. El déficit con respecto al PIB es uno de los más altos, por no decir el más alto, y la falta de ayuda internacional. Si lo busca uno en Google, vemos que Líbano ha recibido 78 millones para los refugiados. El gobierno de estos 78 millones de dólares ha recibido ¿cuánto? Cero. Si siguieron la cumbre de Kuwait que pedía un millón 600 mil para los refugiados, se ha recibido cero. La posición oficial de la cumbre no es apoyada al gobierno libanés, por razones políticas evidentes, porque bueno, ya saben que Zbola es parte del gabinete del gobierno y los gobiernos árabes y del Golfo pues no quieren apoyar esto. Otra razón por la cual el gobierno en Líbano no ha tenido éxito a la hora de hacer frente a la cuestión de los refugiados es que el gobierno se ha visto maniatado porque no reconocían la situación de al principio. Nunca pensaron que habría un influjo importante de refugiados de Siria. Empezó a darse cuenta de la magnitud solamente cuando alcanzaron 150.000 refugiados. Para entonces era tan grande la cosa que ya se les fue de las manos. No podían hacer frente a la situación. Las decisiones políticas en Líbano adoptadas están muy sujetas al consenso. Siempre se tiene que encontrar un consenso antes de llegar a una decisión política importante. De modo que, como la cuestión siria es tan difícil, el consenso también lo es, porque la cosa está polarizada. Hay razones políticas. Por ejemplo, un líder lo puede considerar como que es una trama chií, otro lo ve como una trama del Golfo, americana, otros pro-israelíes, otros anti-israelíes. En fin, esta es la eterna lucha de sunnis contra chichís, cristianos contra musulmanes, porque la mayor parte de los refugiados son musulmanes. Y bueno, el equilibrio de calendario es tan delicado entre cristianos y musulmanes que se puede poner aún más en peligro por esta razón. Luego, la dispersión de refugiados. Recuerden, he dicho que están en escuelas, en casas, en viviendas. Están también en campamentos oficiosos, no oficiales. Esto dificulta muchísimo la actuación de asistencia del gobierno. Es muy, muy difícil, desde el punto de vista logístico, ayudar a gente que está tan dispersa, tan desperdigada. Tantísimos pueblos y poblaciones, en más de 1.400 pueblos. La logística del transporte, de transporte de alimentos, de entregas, suministros médicos, etcétera, pues se ve dificultado muchísimo por esa razón. La gente de la seguridad y los políticos de Líbano dirán que esto, pues, es muy difícil obtener información en temas de seguridad cuando hay una dispersión en 1.400 pueblos, a diferencia de Jordania, donde ahí ya sí se sabe recoger información. En Turquía, donde el Estado es muy poderoso y recoge información y controla la información y grandes grupos. Y, bueno, esta es su prioridad. Pero aquí el gobierno líbano se ve perjudicado por una falta de sincronización entre, por un lado, el gobierno, las ONGs locales, las ONGs internacionales, etcétera, etcétera. Esto lo obstruye. El gobierno está un poco al margen. Muy buena voluntad, pero no tienen ni capacidad ni medios. La gente no se dirige a ellos. Esto está empezando a cambiar. Naciones Unidas está empezando a hacerse oír. Lleva ya dos o tres semanas diciendo claramente que si queremos que haya ayuda de manera eficiente, pues tiene que pasar por el gobierno y nos gustaría que el gobierno fuera nuestro interlocutor y fuera proactivo en lugar de que siempre vaya a la zaga, actuando tarde y mal. Riesgos, desafíos, ya he mencionado algunos. La población desplazada. Algunas estimaciones dicen que el 70% de los desplazados son mujeres y niños por razones diversas. Porque los hombres están haciendo otras cosas o se quedan en casa, etcétera, etcétera. Bueno, esta cuestión es muy importante. Naciones Unidas dice que va a haber una generación perdida. Hay 30.000 niños en edades de educación primaria que no están yendo a la escuela, que van a tener una gran carencia educativa en su currículum. Hay muchísimos niños que han nacido en Líbano ya que no tienen documentos, no tienen documento de identidad, no tienen estatus, porque recuerden que están allí en teoría para quedarse X tiempo, pero al final se van a quedar mucho tiempo y no van a tener documentos. Estarán indocumentados. Hay brotes de enfermedades, hay falta de apoyo médico, lo cual acucia y agrava la situación. Esto perjudica también el tema de crecimiento. Y luego, pues hay muchas deficiencias. He oído, por ejemplo, de personas que ayudan a los heridos que vienen de Siria, que me dicen, bueno, saben que cuando hay algún tipo de herida que llega a los huesos, se necesita un equipamiento especial para que el hueso se produzca. Esto cuesta 6.000 dólares. Es muy difícil encontrarlo en Líbano. Entonces, bueno, es, como ven, muy difícil suplir y hacer frente a estas deficiencias y carencias. El Ministerio de Salud dice que el coste de la ayuda médica en base a per cápita para los refugiados es más de 280 dólares por año. De modo que si fueran 10 millones o un millón, se necesitarían 280 millones. Esta cuestión de los refugiados se dificulta, se ve dificultada, como digo, por la dispersión. Mucha gente dice, ¿por qué no los ponemos en campos? Para unificarlos sería más fácil llegar, la logística sería más barata, la seguridad sería más efectiva. Pero no está pasando. ¿Por qué? Pues porque nadie podía hacerlo al principio y porque además los irbaneses tienen una especie de trauma. El trauma de 1948, cuando los palestinos llegaron a Líbano, quedaron en campos, en teoría, pero luego las fricciones políticas que se derivaron de ahí hicieron pues que los libaneses se les ponen los pelos de punta cuando oyen hablar de campos de refugiados. Luego tenemos también el trauma de la guerra civil del 75, donde los libaneses vieron que los campos eran algo negativo y no quieren realmente ver la cara a los campos de refugiados. Desde el punto de vista de la logística quizás sea más fácil poner a la gente en campos, pero conociendo la volatilidad de la región, conociendo la falta de medios del gobierno, yo personalmente no creo que esto sería una decisión política fácil, ponerlos en campos de refugiados, porque en un par de meses que va a pasar que no podremos ayudarles, no podremos asistirles. Si se quedan en otras familias, por lo menos en otras regiones, en todos los pueblos, por lo menos pueden ir absorbiendo de alguna manera pues los golpes, las oscilaciones en relación a las necesidades básicas. Si queremos ponerlos en campos, pues hay tantas oscilaciones como por ejemplo cuestiones de seguridad, ¿no? Hay cuestiones en relación a seguridad en campos de refugiados. No es tan fácil pues esta solución, ponerlos en campos quizás no sea deseable. No es por ahorrar dinero de logística, pero mi visión personal es que teniendo en cuenta la cuestión de la incertidumbre y el riesgo que correríamos, yo creo que no merece la pena. La gente dice, bueno, pues ¿por qué no tenemos un tipo de logística mediante la cual pues habría una interacción entre donantes, organizaciones internacionales y ayuntamientos? Los ayuntamientos líbanos son mucho más eficientes que el gobierno y tienen una gran voz y poder en lo que se refiere a la gobernanza propiamente dicha, es decir, toma de decisiones. Quizás un marco, una estructura mediante el cual los ayuntamientos estén involucrados siempre y cuando se siga involucrando al gobierno. No queremos dejar al gobierno de lado, claro. Si esto es así, sería lo mejor. Entonces, ¿de cara al futuro qué va a pasar? Pues la situación que intento describir no es solamente algo que tenga que ver con cuestiones humanitarias. Hay cuestiones económicas, de seguridad. La gente empieza a cuestionar en definitiva la región en general. Estamos en una situación en que las fronteras se van a alterar, se van a rediseñar. No es solamente un problema libanés, es un problema jordano también, con población fragmentada. En fin, ya lo conocen, ¿no? En este caldo de cultivo este tipo de dudas son más fáciles y además tienen una vertiente más existencialista que otras cuestiones y otras consideraciones. Bien, entonces, si la guerra dura, es normal que la gente salga de Siria y venga a Líbano. Sabemos que más o menos, Salam lo conoce mejor que yo, el 40% de los sirios viven con menos de 2 dólares al día. El 20% vive con menos de un dólar al día. Es decir, la renta per cápita en Líbano es cuatro veces el de Siria. Es normal que la gente venga a Siria. Si la guerra dura, además, si no ocurre la reconstrucción rápidamente, ¿qué va a pasar? Que la gente busca más oportunidades en un país más próspero, como es Líbano. Pero, por toda parte, Líbano se ve beneficiado por alta demanda, económicamente hace más de lo que lo haría normalmente, pero a la larga, pues hay una inestabilidad político-económica que es muy amenazadora para Líbano. Los libaneses lo consideran, o hablan de ello, con cierta fobia. Entonces, es urgentísimo acabar con la violencia, no solamente por el bien de los sirios, por supuesto, que los están matando, sino por el bien, en general, de la situación de toda la región. Es triste. Bueno, voy a concluir, no voy a entrar en los detalles y los pormenores, pero sí que es lamentable, cuando yo estudié evoluciones y cambios, los más radicales, los más organizados, son los que se llevan el gato al agua, lo hemos visto en muchas ocasiones, Unión Soviética, etcétera. En Siria son los más organizados y Dar Salaam tiene mucho apoyo. Pues son ellos los que, a la larga, bueno, creo que el régimen en Siria tiene suerte de tener que avanzar, porque, bueno, el embajador hablaba de la ética, ¿no? Yo creo que sí, que tienes razón, que Occidente tiene responsabilidad. No quiero hablar ahora del pasado colonial, pero si queremos aproximarnos a las épocas más recientes, pues sí que ha habido repercusiones muy malas, por ejemplo, la gestión en Libia, en relación, por ejemplo, con Rusia, ha habido repercusiones muy malas. Siria, ahora, por ejemplo, vemos que está pagando el precio. En definitiva, en términos políticos, como se decía antes, no es la ética, la deontología, lo que cuenta, lo que cuenta es comparar entre lo que es preferible y lo que es detestable. Y a mí me parece que los países occidentales hoy día se están centrando en esto, en esta cuestión detestable, que Sansar Nusra, lo más detestable para el mundo occidental y los políticos occidentales es al Nusra, es que no mate más sirios. Y por esa razón están ocurriendo cosas tan dramáticas. Acabar con la violencia yo creo que es la única manera de esperar que haya un futuro mejor para la región y para Siria. Gracias. Muchas gracias, Joseph. Su exposición ha sido muy clara y nos ha facilitado una idea muy clara de lo que sucede en Líbano. Y ahora voy a pasar la palabra a Amani. Tiene un máster en administración de empresas y también ha realizado una gran carrera en Naciones Unidas. Se ha ocupado del fondo de respuesta en emergencia de Naciones Unidas y actualmente se está ocupando del fondo para los desplazados y refugiados sirios en la región de Oriente Medio y por lo tanto nos dará una idea de lo que realmente está sucediendo en este lugar. En primer lugar me gustaría darles las gracias por haberme invitado a este encuentro y me gustaría dar las gracias a la Fundación y a Casa Árabe por el privilegio de estar aquí hoy con ustedes. Mi experiencia es bastante humilde, soy trabajadora de una cooperante y me gusta todo este tema y les voy a facilitar un breve informe sobre la situación humanitaria en Siria. En Naciones Unidas estamos preparando el SHARP, el Plan de Respuesta Humanitaria para Siria, ocupándonos de todos los sectores y necesidades en Siria e implantando un plan para asistir a la población siria dentro de Siria. El año pasado, cuando presentamos el plan SHARP, la cifra era bastante reducida, 250 millones de dólares. Actualmente, las necesidades han aumentado. Todavía hemos realizado el anuncio oficial, será el viernes en Ginebra y será de más de mil millones de dólares. Esto les permite hacerse una idea de las necesidades y de la destrucción que se ha producido en Siria y las emergencias en el ámbito humanitario. El último año, la crisis ha evolucionado y ha provocado situaciones complejas desde el punto de vista humanitario. Hemos visto un incremento de los desplazamientos, destrucción de infraestructuras, declive económico, inseguridad alimentaria, reducción de la producción agrícola y, evidentemente, hay riesgo de brotes de enfermedades relacionadas con el agua y enfermedades contagiosas. Las necesidades han aumentado de un millón a 6,5 millones de personas que necesitan asistencia. Esto significa que la mitad de este incremento se ha producido en los primeros cuatro meses de este año únicamente. Los desplazamientos internos siguen aumentando. Hay muchas personas que se han tenido que desplazar más de una vez y, entre enero y abril de 2013, el número de desplazados internos se ha duplicado con creces, desde una estimación de 2 millones a 4,4 millones. Evidentemente, hemos visto estos incrementos en lugares como Alepo, Damasco del Sur y otras regiones aledañas de Damasco. Hay varias agencias que están ayudando con los refugiados sirios en los países vecinos y han dicho que la falta de seguridad no es el único motivo que provoca el desplazamiento de personas, sino también que las personas abandonan el país, huyen por la falta de alimentos, por la falta de acceso a los servicios básicos y, por lo tanto, estas personas, además de la inseguridad, ha provocado que las personas abandonen sus pueblos y ciudades para dirigirse a países vecinos. Evidentemente, los cooperantes de Siria tienen que trabajar para mejorar la resistencia de las personas que se encuentran en esta situación en Siria y esto, evidentemente, tiene que ver con la implantación de distintos proyectos y programas y, evidentemente, tenemos que conseguir seguridad para que las personas mejoren sus capacidades. Asimismo, cabe resaltar los esfuerzos realizados por Naciones Unidas y por la comunidad internacional para ayudar a las personas que han tenido que huir de sus hogares y ayudarles especialmente en Alepo, Homs y otros lugares claves. Se han hecho alianzas con estructuras locales, tenemos muchas ONGs y agencias de cooperación en el terreno y, gracias a estas alianzas, podemos llegar a personas que se encuentran en áreas de difícil acceso. Y también hemos trabajado en Naciones Unidas en los últimos dos o tres meses para crear una serie de centros de Naciones Unidas en distintos lugares geográficos de la zona para poder facilitar ayuda humanitaria de forma periódica a las poblaciones afectadas. Somos conscientes de que en Siria hay refugiados palestinos y el número anterior a la crisis de los refugiados palestinos era de 525.000 refugiados palestinos en el país y ahora mismo el cálculo es de 420.000 necesitan ayuda humanitaria. Muchos refugiados palestinos han muerto o están heridos y aproximadamente el 50% de estos refugiados se han tenido que desplazar a otros lugares. En Yarmouk, unos 150.000 palestinos se han tenido que desplazar a causa de la falta de seguridad en diciembre de 2012. Evidentemente, la necesidad es acuciante porque hay que cubrir las necesidades de los palestinos, darles un techo, cubrir sus necesidades en términos de higiene, cama, alimentos, las necesidades básicas. No debemos olvidar que uno de los temas más importantes es que la comunidad siria ha abierto la puerta a distintas agencias de solidaridad en la comunidad siria. Se está acogiendo a muchas personas que han disminuido de distintas zonas y los sirios han abierto las puertas de sus casas para estas personas. La verdad es que hay pocos recursos y por tanto debemos ver cómo apoyar a todas las comunidades porque han realizado una gran labor a la hora de ayudar a los refugiados sirios. La mayoría de la población desplazada está viviendo en familias o con familias que les han acogido en distintas áreas donde han encontrado refugio. También han ocupado casas, apartamentos y edificios abandonados. Algunas familias han alquilado casas, pero por desgracia cada vez tienen menos recursos, menos ahorros y menos posibilidades. Y estas personas van a necesitar cada vez más apoyo. Es muy importante proporcionar atención sanitaria, pero esto es cada vez más difícil. La situación de salubridad en Siria se ve exacerbada porque no hay continuidad en la prestación de cuidados. Tenemos que tener en cuenta que el 57% de los hospitales públicos han sido destruidos o les faltan electricidad y han tenido que cerrar. O agua o servicios básicos y muchos trabajadores de la salud han dejado el país o no pueden llegar a los hospitales y a las líneas casas. Por lo que, por consiguiente, la situación de salud en Damasco es crítica. Numerosas escuelas se están utilizando como refugios para los desplazados y otras siguen funcionando con tres turnos para los estudiantes. Hemos visto que, por ejemplo, hay una letrina para cada 300 estudiantes y muchos niños no se pueden ni siquiera lavar las manos. Esto les da una indicación de la gravedad de la situación de salubridad del país. Hay varios miles de niños que se ven afectados por la crisis, según el Ministerio de Educación, que calcula que más de un millón de niños no pueden acceder a la educación básica. 680 escuelas se están utilizando como refugio para los desplazados y más de 600 escuelas están o dañadas o completamente destruidas. La interrupción de la educación ha provocado que muchos niños pierdan un año de escolarización y muchos han tenido que abandonar los estudios porque no tenían ninguna medida de seguridad o porque la escuela había sido dañada. En cuanto a la situación, tenemos que tener en cuenta que los niños se ven afectados porque un tercio de las escuelas se han convertido en centros colectivos para los refugiados y, por lo tanto, muchos niños no están recibiendo educación o los niños se encuentran en zonas de conflicto y, por lo tanto, no pueden ir a la escuela por motivos de seguridad. La respuesta, el Fondo de Respuesta para Siria, cuenta con aportaciones de distintos donantes. Tenemos más de 18 donantes en este fondo y el gobierno español es uno de ellos y debemos mostrar nuestra gratitud por la contribución del gobierno español y el fondo de respuesta es fundamental porque proporciona financiación inmediata para las agencias humanitarias que están dentro y fuera de Siria para que puedan responder frente a situaciones incluso imprevistas. Se trata de un sistema de financiación rápida. Las agencias pueden acceder al fondo en un plazo de dos semanas tras presentar su solicitud. Estamos trabajando mucho en Siria. El fondo es para Siria y para los países afectados por la crisis de Siria. Libia, Libia, Jordania, Irak, Turquía y también Egipto va a participar porque hemos visto el incremento de refugiados en Egipto. Tal y como he dicho, la idea es cubrir lagunas y proporcionar financiación para el trabajo humanitario. Y hasta ahora hemos recibido 47 millones de dólares. Hemos gastado 28 millones de estos para proyectos tanto dentro como fuera de Siria. En Siria, el fondo está a disposición para todos los trabajadores humanitarios que tengan capacidad de responder a las necesidades de la población siria. Agencias de naciones sinitas, organizaciones no gubernamentales y fuera de Siria es para organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales porque necesitan una financiación rápida. ¿Hasta ahora? Tenemos 42 proyectos en Siria. Hemos financiado 28 programas en Jordania, 16 en Líbano y 7 en Irak. El grueso del fondo, el 60% de cualquier donación que recibamos lleve de ir a actividades en Siria. Por eso habrán visto que el número mayor, 42 proyectos, se refieren a Siria. Estamos analizando algunos proyectos para Turquía y Egipto va a participar en breve. En Irak hay grandes necesidades también, pero por desgracia, ahora mismo el foco no está en Irak, sino en Líbano y en Jordania. Hemos visto un incremento de los refugiados desplazándose a Irak y la situación, la verdad, es que es dramática y necesitan más fondos y más asistencia también en este país. Les he presentado un resumen breve de la situación en Siria. Vamos a lanzar el plan de respuesta humanitaria para Siria, analizando la situación sector por sector. y Naciones Unidas y la comunidad internacional están respondiendo de la forma que mejor pueden frente al creciente número de poblaciones afectadas dentro y fuera de Siria a causa del conflicto. Muchas gracias. Gracias, Amani. Nos has explicado muy bien lo dramática que es la situación y, por desgracia, cómo se está expandiendo de manera dramática a otros países, a otros ámbitos de la región en los últimos meses, sobre todo va a ser quizás uno de los desastres humanitarios más grandes. Ahora tenemos el embajador Ramón Anzouay. El embajador Anzouay es embajador de España, claro. Estuve en muchos países árabes, en Arabia Saudí, en Yemen, en Oman, de embajador. Ha sido cónsul general en Jerusalén, representante por la Autoridad Nacional Palestina también. Y actualmente sigue siendo coordinador de la presidencia de España ante el Comité Asesor de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Y nos va a hablar más en detalle sobre los problemas que están encontrando. Bueno, ante todo, quiero agradecer la posibilidad que me habéis dado de vengarme de los árabes. Porque cuando empecé yo a estudiar árabe y me dirigía a ellos en árabe, me contestaban todos en cualquier idioma occidental, excepto en árabe. Por eso, expresamente, para vengarme de ti y muchos como tú, me voy a dirigir en castellano. Quiero tranquilizar a los participantes, porque voy a ser bastante más breve que mis predecesores. Y los que sois buenos observadores, habréis apreciado esto a juzgar por el tamaño de los peces. Entonces, me voy a centrar mucho más en lo que conozco un poco, porque llevo dos años dedicándome a UNRWA. Primero, como vicepresidente del comité asesor, porque España fue el año pasado vicepresidencia, y este año es presidencia. Entonces, es un tema que tengo más concreto. En este momento estoy más cerca de lo concreto de este tema. Y, en alguna medida, me voy a repetir con algunos de los pensamientos y datos que han presentado mis antecesores. En general, el problema de los refugiados palestinos en la zona, que son los refugiados competencia de UNRWA, así como el resto es competencia de Ocha o de ACNUR, específicamente los que salieron después del rechazo en la guerra de independencia de 1948, los que salieron y se quedaron en la zona, aquellos refugiados palestinos, esos son los que son competencia de UNRWA. Están localizados en los cinco países de acogida, que son Líbano, que Siria, que es Cisjordania, que es Jordania y que es Gaza. El problema de los refugiados palestinos está íntimamente vinculado, conectado, con el proceso de paz. Es decir, es uno de los seis core problems que constituyen la base fundamental de la disputa. Yo no voy a repetir la falta de confianza que tengo en el progreso de las negociaciones, que ha sido ya dicho por el embajador Aguirre Bengoa, porque aquí yo creo que habría que coger una frase evangélica, por eso de que tenemos que tener culturas mezcladas, de que por las obras se les conocerán. Hace dos días, en la Nesed, el jefe de la Shabak, Cohen, dijo que Abu Masen no está interesado en la paz y dio el siguiente argumento, porque perdería mucho. Para los que conocemos la zona, decimos, pero hombre, esto es un argumento absolutamente reversible. Y además, si uno valora lo que tiene que perder, es Israel quien tiene que perder mucho más, porque tiene que dejar, terminar con una ocupación de una zona, tiene que dejar de controlar una economía que puede ser más floreciente si verdaderamente la deja que se desarrolle en paz. Y indudablemente, yo creo que el proceso de paz tardará mucho en avanzar, por muy buena voluntad que tengan los palestinos, porque, como decía el embajador Aguirre Bengoa, la política de Israel es gestionar el problema. Y cuanto más lo gestione, yo menos muevo, la situación está más fijada, como han señalado a otros, y en consecuencia, yo no voy a perder absolutamente nada. Unrua se establece con carácter transitorio en el 49 y es renovado cada tres años su mandato. Entonces, son de esas cosas que recuerdan las tesis del profesor constitucionalista de la Universidad de Toulouse, que decía que el proceso de institucionalización de un órgano, cuando llega a institucionalizarse, deja de ser el órgano anterior, supera a las personas, toma una vida propia e, indudablemente, es muy difícil transformarla. En este momento, es difícil transformar unrua, primero porque tiene un mandato de Naciones Unidas y las Naciones Unidas, para moverlas, es absolutamente difícil. Y luego, por otra parte, el mismo proceso de institucionalización se opone desde dentro a que unrua modifique el mandato y pueda buscar fórmulas diferentes para que sean más útiles para los refugios palestinos. Los refugios palestinos, en la zona, en el 48, cuando tuvieron que irse, forzoso, porque hubo, durante una cierta temporada, propaganda interesada que decía que se habían ido voluntariamente. Esa tesis ha quedado absolutamente demolida con el libro del anterior, de uno de los embajadores israelíes en Madrid, Slomo Ben-Avi, en Scarborough War, que dice que no, que se sabe y que hay documentación suficiente como para señalar que la salida de los refugiados, 400.000, como he dicho, de lo que es ahora, de Palestina, de lo que es ahora Israel, fue forzada. Ese número ha llegado, en estos momentos, alcanza la cifra de cerca de 5 millones. Y, un poco dentro del esquema que voy a seguir, es analizar cuál es la situación, cuál era y es la situación de los refugios palestinos y cómo esa situación ya de suyo crítica se siente más dañada, se ve más dañada por la situación, por la crisis en Siria. la organización UNRUA tiene varios problemas que hacen que se está deteriorando constantemente las prestaciones que UNRUA da a los palestinos, a los refugiados palestinos. Una de las, de las, de los, como diría, de los males crónicos que tiene es la falta de financiación. se alimenta por las contribuciones voluntarias de, en el inicio, 10 países que constituyeron el núcleo de UNRUA y que se han ido alargando hasta llegar a 25 en estos momentos y van dando aportaciones. Para entrar en ese club necesitan aportar durante 5 millones, 5, durante 5 años, 5 millones de dólares y entran en el grupo. El último que ha entrado ha sido Luxemburgo, pero, aparte de las contribuciones que estamos dando, los países que somos miembros del comité asesor, se busca financiación por otros medios y encuentran financiación en las emisiones de llamadas de emergencia y en proyectos de desarrollo. Pero, aun y todo, es insuficiente para el mantenimiento de UNRUA y una de las cosas que se está intentando hacer en estos momentos es alargar la base de contribuyentes buscando nuevas aportaciones, nuevos miembros y, precisamente, vamos a tener el ADCOM de... Anualmente, hay dos ADCOM. Uno es en junio y otro es en noviembre. Precisamente, el de junio va a ser el domingo 15 y el lunes 16 si no me equivoco, el domingo 16 y el lunes 17, me parece, de este mes y ahí se han invitado como invitados especiales a Rusia, que no es miembro, pero que quiere contribuir, a Brasil, que tampoco es miembro, que ya ha contribuido, pero tiene un problema constitucional y es que no pueden dar, no pueden establecer por norma interna constitucional brasileña, no puede establecer aportaciones constantes y anuales y, entonces, están buscando un subterfugio financiero para ver cómo pueden continuar aportando. también quiere ser miembro Irak y Qatar, esto, también se están haciendo contratos, acuerdos con el sector privado y se busca también incrementar sinergias con otros organismos de Naciones Unidas, pero el problema existe y tal como está UNRUA, yo creo que todos opinamos, los que conocemos un poco la organización opinamos que tal como está no es sostenible por mucho más tiempo. Otra de las cosas que tiene UNRUA es la diferente percepción entre los países de acogida, los cinco países que he mencionado antes y los países donantes. Los países donantes en este momento sienten una fatiga financiera tremenda, esto, por ejemplo, el caso de España que hemos bajado de ser el estar en el creo que era el noveno lugar a estar en el decimonoveno por las... Sí, 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 no, no... No te sorprendas que yo, José Antonio, porque es así por las circunstancias económicas. Entonces, no solo pasa esto, sino que en concreto, por ejemplo, Italia, el año pasado no aportó nada y este año ha anunciado que va a aportar siete millones de dólares. Entonces, claro, esa falta de financiación por parte de los países donantes tiene que ser suplida de alguna otra forma. Entonces, los países de acogida que muchas veces desde los países donantes no nos damos cuenta, bueno, yo me doy cuenta, otros no sé, del sacrificio que supone para los países de acogida el mantener a todos estos refugiados palestinos porque incrementan necesidades presupuestarias y luego además han sido generalmente como es el palestino muy componedor, ha sido causa de estabilidad en la zona y entonces, claro, si la situación empieza a empeorar los palestinos, algunos grupos palestinos atraídos por un grupo o por otro grupo pues pueden dirigirse en direcciones que no es lo que pretenden. Yo me he hartado de escucharle al presidente Abu Masen que lo que tienen que hacer los palestinos en los países de acogida es ser neutrales, absolutamente neutrales y ese es también el mensaje que está pasando a Unrua porque están sobre todo en este momento y ya entro un poco en lo que es la situación de los palestinos en Siria, en este momento están en una especie de crisis de tijera en el sentido que los que están en zona de oposición son juzgados como que están apoyando al gobierno y los que están en el gobierno también pueden ser juzgados por algunos más o menos extremistas que dicen que son el apoyo que tienen dentro del gobierno los rebeldes. Entonces, esta situación es bastante difícil para ellos porque tienen que estar ejerciendo un equilibrio diciendo no, no, sobre todo es que nosotros somos neutrales y estamos agradecidísimos a la acogida que nos ha dado Siria que ese es otro tema los refugiados palestinos no están en iguales condiciones en todos los países es decir, Unrua por ejemplo en Líbano hace frente a gastos de enseñanza y a gastos sanitarios mientras que por ejemplo en Jordania eso está esas necesidades esas asistencias esas prestaciones sociales están cubiertas por el presupuesto de los gobiernos y en Siria estaban en una condición y los que están todavía que se han quedado pues están en una condición bastante mejor por ejemplo que los que se encuentran en Líbano si ya las dificultades en condiciones normales para los países de acogida eran grandes indudablemente con esta nueva situación de que hay en torno a en algunas cifras yo he visto hace 40.000 que han sido que se han movido que han tenido que emigrar entonces claro es mucho más gravoso para esos países en Jordania en principio estuvieron recibiendo unos cuantos unos 6.000 me parece que hay en Jordania pero estas cifras no se sabe si son ciertas o no son ciertas pero bueno son indicadoras de un flujo en Jordania los han puesto en unos justo en el borde y la última vez que estuve en Jordania que fue hace dos meses me llamó mucho la atención escuchar en la radio noticias constantes un poco como los anuncios del tiempo que te dicen mañana va a ser tal tal el número de migrantes que estaban entrando hoy han entrado tantos hoy han entrado tantos etc. entonces eso lo mantienen lo mantienen pues esto muy controlado porque presupone un desgaste un desgaste tremendo para ellos un poco complementando lo que ha dicho lo que ha dicho Amani que por cierto te felicito por el significado de tu nombre aspiraciones buenos deseos esto complementando un poco lo que ha dicho Amani el 50% el 50% de los servicios educativos están cubiertos en en Siria y luego está en torno al 60 perdón en torno al 60 los educativos y por debajo del 50% los sanitarios y UNRU ha hecho una contribución de unos 30 euros a todos los refugiados a todos los refugiados que consideran que están registrados unos 53.000 refugiados registrados les han dado una contribución de unos unos 30 euros UNRU tiene intención de dar más en principio estaban programados dos 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 remesas más digamos pero no no hay fondos no hay fondos y están han hecho una una llamada de emergencia también paritario esto se olvida y luego hay una cosa que el otro día ya se recogió la idea para los palestinos refugiados esta salida de nuevo es una nueva napka que por cierto estamos celebrando el 46 aniversario creo que fue el 5 de junio o sea que prácticamente coincide también con esa con la catástrofe entonces se pueden sentir un poco relegados por ser un subgrupo digamos de los refugiados palestinos en general hay dos efectos después dos dos efectos curiosos después de de la primavera árabe uno es el incremento de islamización y ese incremento de islamización repercute en UNRU en críticas es decir UNRU generalmente en medio oriente ha sido siempre muy bien vista porque asistía asistía a una población que había sido machacada digamos por la por la la necesidad de emigrar después del 48 entonces gozaba de todas simpatías precisamente por la asistencia que está dando a este a este colectivo cuando ha empezado a fallar y se ha cuestionado cómo vamos a hacer frente a la asistencia que venimos dando tanto en cantidad como en cualidad han empezado las críticas es decir ya estáis más occidentalizados ya no no entendéis como entendíais antes y han empezado también a venir críticas por este proceso de islamización cuando por ejemplo en Gaza que las clases eran mixtas pues han empezado a pedir que haya separación etc es duro hacer esto porque los principios que se basan es en la igualdad primer punto en general y segundo porque todo esto encarece ahora estamos en una reyerta países de acogida donantes de que queremos sustituir la ayuda material que se daba unos paquetes con comida y asistencia concreta por cash claro para Unrua es más interesante la cash porque reduce costos en cuanto a la administración pero al mismo tiempo hay dentro de los países de acogida diferentes posiciones unos quieren sustituir la comida por cash y otros no por muchas razones por ejemplo dicen en algunos países que se han que se ha distribuido alimentos han aparecido en los mercados dos días después o tres días después entonces a otros precios y luego otros argumentos es que dicen bueno no es que si das cash va a ir al marido y el marido se lo va a gastar en el bar yo entonces prefiero tener el dinero en casa para dar alimentos a la familia entonces es una problemática que no está resuelta y como no está resuelta indudablemente las decisiones dentro de Unrua se toman por mayoría entonces no esto no no avanza y la contrapartida a esta islamización es también que ha habido un resurgir de los movimientos de integración interreligiosa es decir después de la primavera árabe con la necesidad de diálogo con la necesidad de entender de conocerse mutuamente las diferentes culturas y religiones ha habido un incremento de los movimientos de integración religiosa y lo cual indica que a medida que tú conoces una sociedad mejor encuentras más posibilidades y potencializaciones de diálogo yo voy a terminar con esto más o menos con una reflexión sobre cómo veo yo la primavera árabe yo creo que la idea básica para mí es respeto tenemos que respetar por dos razones primero porque es un movimiento que tiene su fuerza dentro y los que estamos fuera no conocemos todas las potencialidades y todos los elementos de cultura de creencias de prácticas de relaciones que son muy matizadas y que indudablemente esas hay que dejarlas que evolucionen para que den su propia realidad no podemos venir desde fuera y por ejemplo hablar de democracia cuando ni siquiera nosotros tenemos una democracia porque si nosotros queremos importar nosotros digo la comunidad internacional que no es árabo musulmán quiere exportar una idea de democracia habría que preguntar ¿cuál? ¿qué democracia? ¿la de Estados Unidos cuando no dejaban votar a los negros? ¿o la de Estados Unidos en estos momentos? ¿o la de tal país en estos momentos en que tenemos una estructura de tal o de cual forma? ¿o esto constitucional con relación a elecciones? etcétera etcétera yo creo que hay que dejarles hay que respetarles y hay que estar paralelamente asistiendo digamos a ese proceso y cada vez que nos pidan opinión dialogar y ofrecer nuestra visión porque nunca pones imponer desde fuera una una realidad que sea diversa a las raíces que tiene ese conjunto socio-religioso que es el mundo árabe musulmán y yo creo que con esto como he prometido ser más breve que mis antecesores pues cumplo mi promesa ¿no lo he conseguido? siempre pensé que tú eras un matemático controlador muchas gracias Ramón has hablado lo justo has hablado lo justo no te preocupes tenemos todavía un tiempo para el debate y podemos como debatir como media hora más o menos antes de pasar a la siguiente mesa si alguien quiere si Ana decir algo soy Ana Sarraj profesor de cirugía cardiovascular autónoma Madrid presidente de la plataforma médica de cooperación con Siria realmente quería decir al principio respecto a la primera sesión que se habló que abrió la sesión diciendo que tenemos que obtener informaciones sobre la situación en Siria realmente aquí yo creo que todo el mundo sabe perfectamente cómo ha empezado la revolución siria y cómo es el régimen sirio porque aquí entre nosotros también hay embajadores y yo creo que sabe perfectamente cómo es el régimen del padre de ese presidente actual cómo es la dictadura que hay en Siria no hace falta digamos no meternos en este campo pero yo creo que tenemos que dar la vuelta al tema yo por lo menos no soy político pero yo creo que un poquito de lógica podemos preguntar qué es la política de Estados Unidos qué están haciendo por ejemplo entraron en Irak quitaron el régimen de Saddam Hussein llevaron el régimen a la otra secta para que se mate con la primera destruyeron totalmente el país que hicieron en Irak con el problema del arma nuclear llevan años hablando con el régimen iraní diálogo tras de diálogo no sé si es una política para que el gobierno la potencia de Irán llegue realmente a obtener la potencia nuclear porque no se puede entender y sabemos perfectamente que la política iraní está ganando contra la política del occidente ¿por qué ganó la revolución en Egipto? en pocos días consiguió el digamos no la revolución y cambió el régimen lo mismo pasó en Túnez lo mismo pocos meses también en Líbano ¿qué pasa en Siria? ¿por qué en Siria no? entonces queremos saber realmente la postura de Estados Unidos y de la Unión Europea la Unión Europea por ahora después de dos años y pico de lucha y realmente un desastre como ha explicado Amani todavía dos potencias entre comillas en la unidad europea hablan de posible armar la revolución dentro unos meses a partir de agosto ¿por qué razón? todavía no se ha decidido es que tenemos que hacer esas preguntas antes de hay que ver realmente tenemos un problema y ese problema cómo se puede solucionar está emocionado también mi compañero respecto al problema de la división de la oposición realmente no hay división todos todos los grupos de la oposición tienen una meta única que es cambiar el régimen evidentemente hay muchas ideologías dentro de la oposición como que hay aquí en España entre el PSOE y el PP ese no se puede unir totalmente la ideología de todos los grupos de la oposición en una es imposible pero una excusa para realmente retrasar la resolución de ese problema hablando de radicalismo ¿quién hizo radicalismo en Siria? yo lo que sé el 95% de la población siria son musulmanes pero son moderados ¿cómo han salido esta gente? si realmente como dice mi compañero que tiene más armas y más dinero ¿dónde viene el dinero? el problema el miedo es que hay radicalismo fuera de Siria incluso que está mandando dinero adentro ese es el problema está aumentando cada día más por la culpa del mundo entero del mundo occidental por no intervenir y parar esa masacre que hay el plan que ha mencionado también nuestro estimado embajador que hay que tiene que salir tiene que salir todas las potencias del mundo fuera de Siria que siguen todo el mundo para negociar y dialogar entre ellos no sé si el señor embajador puede convencer a Irak que salga de ahí de Irán que salga de ahí o de Rusia que salga de ahí de Siria se puede convencer a Rusia y a Irán que salga de Siria es muy fácil que salga también los demás ha pasado dos años y medio casi cerca de dos años y medio y todavía seguimos con el conflicto respecto a la señorita Amani realmente pues agradecido a todo el mundo a los países del mundo que han donado mucho dinero o vamos por lo menos a una parte para asistir y ayudar al pueblo sirio yo creo que como médico creo que estamos haciendo bastante mal y si fuera mi alumno lo suspendo perfectamente vamos sin ninguna ninguna duda el tema es estamos tratando un paciente con cáncer y ese médico que está tratando ese paciente está dando analgésicos no sé si el médico lo que quiere que se muera el paciente o porque yo no lo entiendo si tenemos un cáncer la tenemos que hacer una cirugía quitar el cáncer no darle analgésicos eso es lo que estamos haciendo yo creo que el mundo no es tonto sabemos perfectamente que la situación pero que no entendemos la postura la política de Estados Unidos del mundo occidental por qué comporta en esta forma en Siria y no ha comportado por ejemplo en Egipto en unos días se ha acabado la revolución y también lo mismo en Túnez y un poquito más en Libia muchas gracias gracias Anas es una pregunta muy larga si alguien quiere responder primero vamos a dejar Pedro hablar y luego ya intentaremos dar respuestas creo que Salam también quería hablar muchas gracias Yumana bueno soy Pedro González consejero de relaciones internacionales de un diario online que se llama Zoomnews.es y de una productora de televisión especializada en streaming que se llama CalmaTV.es yo más que un comentario quisiera hacer preguntas también lo más cortas posibles enlazando con lo que decía Anas que me ha parecido una intervención muy interesante el problema de Siria y de la Unión Europea de la no intervención no podría estar debido quizá y a lo mejor los embajadores nos pueden responder a ello al miedo que existe por parte de la Unión Europea de que el terrorismo se infiltre precisamente entre las filas de los que serían susceptibles de ayudar y al final termine desbordando está claro que ahora mismo parece que varios países entre ellos España los ministros del interior han advertido de que la vuelta de los combatientes actualmente en Siria puede ser verdaderamente problemática en el interior de nuestros países hay un montón de gente procedente de Ceuta que está luchando contra el régimen del Assad lo mismo pasa con ingleses y franceses y los gobiernos los ministerios del interior parece que se están planteando justamente las repercusiones que eso va a tener en el interior de los países cuando eso vuelva y esa es una pregunta y quizá no sé para que alguien responda quizá de los miedos que hay de la Unión Europea a intervenir más seriamente a la manera de Libia en Siria teniendo en cuenta además que lo que ha ocurrido en Libia quizá para resolver un problema se ha creado otro y es que prácticamente se ha desbordado sobre lo que se llama la franja del Sahel pues todo lo que es prácticamente Al-Qaeda y ahora resulta que tenemos una zona muchísimo más ancha en la que responder y una segunda pregunta en relación con el tema de la fatiga de los donantes y quisiera saber si por vuestra parte pensáis que la opinión pública sobre todo europea está suficientemente concienciada de lo que significa la ayuda a los refugiados me refiero a que como cada vez hay más frentes a los que atender es decir porque bueno se desbordan las catástrofes y naturalmente las peticiones de ayuda pero no hay una conciencia me da la impresión de que sea algo más que de la caridad y de la ayuda humanitaria en la ayuda a los refugiados que no hay conciencia en la opinión pública de los países donantes de que ayudando a la estabilidad de esos países se ayuda uno a la estabilidad propia no sé si tenéis esa opinión o si tenéis algún comentario sobre este respecto muchas gracias vamos a hacer el turno de preguntas creo que Salam quiere preguntar luego a Álvaro y luego pasamos a las respuestas no es una pregunta es un intento un intento de respuesta a la pregunta sobre el terrorismo porque creo que se hablaba antes de cuestiones humanitarias bueno en primer lugar con respecto a la cuestión humanitaria es importante centrarnos en esta situación en esta cuestión pero me temo también que para los europeos y los occidentales es más conveniente de hablar de la transformación en Siria como crisis humanitaria más que de crisis política para los países occidentales es muy cómodo y les ayuda mucho centrar sus debates sobre cuestiones humanitarias y trabajar solo en este frente y olvidarse por completo de las cuestiones políticas que para mí son las cuestiones principales en Siria en segundo lugar con respecto a la amenaza terrorista yo creo que para los países occidentales también es muy cómodo el tema del terrorismo saben desde el principio que no era un terrorismo dentro de Siria saben muy bien que se ha creado y se ha edificado en base a esta amenaza y sabemos perfectamente que todos estos muyajidines que se han ido por ejemplo a Bruselas etcétera pues ya tienen ficha abierta en estos países por ejemplo cuando estuve en Estambul y cuando estuve en el aeropuerto les pregunté a los policías que hacen aquí estas personas y entonces dijeron van a por Jihad en Siria saben perfectamente los aeropuertos de Europa todos los miembros de seguridad saben perfectamente a donde van y no es la misma lógica que Bashar al-Assad cuando dijeron cuando dijo mushaidines a Irak no van a Siria luchan contra el régimen que no les gusta mueren allí o si vuelven podemos aprenderles pero bueno yo creo que estas cuestiones es realmente una amenaza imaginaria acabo con Libia a mi me ponen un bretel que se hable de Libia como una derrota en el mundo árabe como una experiencia negativa yo la verdad les invito a que sepan que está pasando ahora en Libia que sepan más a fondo cuál es la dinámica de la sociedad civil y los partidos políticos en Libia para que acaben ya con este cliché este tópico del fracaso de la experiencia en Libia no es un fracaso es mucho más positivo el proceso de lo que ha pasado en Túnez y en Egipto gracias perdón un minuto Pilar déjame déjame un segundo Álvaro dejaremos tu pregunta para después solo un turno de respuesta pero muy rápida respuesta por favor porque tenemos la tercera round es que luego tenemos la tercera tabla la tercera mesa bien ok ok tu has really comenzó era un comentario no era una pregunta pero bueno si más adelante puede contestar si permanece alguna duda la palabra a la tercera mesa redonda sobre el papel de España de los países árabes europeos muchas gracias ante todo quiero dar las gracias al centro por la invitación soy Isaac Martín Barbero responsable de internacionalización de la empresa en ICEX con lo que más allá de alguna cosa que haya podido hacer en el pasado todas las cosas a las órdenes de Ramón Ansoain entiendo que estoy aquí sobre todo por la confianza que pone Pilar en en mí así que vamos a ver si intento no defraudarla habida cuenta de que todos los oradores van a hablar en inglés pues yo pido indulgencia porque voy a seguir también en este idioma tenemos con nosotros hoy señor Halem Mustafa académico analista escritora escritora en la revista Al-Ham y autora de muchos artículos en diferentes publicaciones internacionales tanto en árabe como en otros idiomas es experta en la hermandad de los musulmanes los procesos democráticos en el oriente próximo contamos también con Nadim Shahadi que ya se ha presentado en la anterior mesa Nadim Shahadi ya ha dicho que trabaja en Chatham House le doy la palabra a señora Halem Mustafa para que comparta con nosotros alguna de sus ideas sobre el papel de España de los países árabes y europeos en esta cuestión del conflicto sirio señora Mustafa muchas gracias por esta presentación señor Isaac voy a intentar hablar de esta cuestión de la crisis siria y el papel de los países europeos no voy a hablar solo no me voy a centrar en España en particular pero si que voy a hablar desde mi conocimiento de la situación y me voy a centrar en la dimensión regional o árabe permítanme primero ofrecer algunas observaciones de índole general que van más allá de los detalles de lo que está pasando en Siria veamos un marco más amplio veamos el contexto porque bueno quizás todos los detalles pues ya han sido tratados en la presentación de mi colega Salam plantear algunas cuestiones que me parece que son importantes porque creo que Siria está planteando más interrogantes que respuestas yo creo que todas estas cuestiones merecen realmente pues si no ser respondidas por lo menos que se piense en ellas y que se intente aportar alguna solución la primera cuestión que se me plantea es que yo veo que la crisis Siria es parte de una crisis global relacionada con la primavera árabe y la primavera árabe ahora mismo se encuentra en un momento crucial tiene muchos desafíos ante sí claro Siria tampoco es una excepción y aquí el problema que tenemos como se mencionó ayer en la cena es que lo que se llama el día después podemos estar todos de acuerdo en el objetivo de acabar con regímenes despóticos por supuesto como el régimen de Basar o cualquier otro régimen despótico de la región ahora el problema es qué va a pasar después qué viene después porque todos sabemos que en otros casos bueno incluyendo Egipto que todos estamos dispuestos a cambiar a tumbar al régimen dictatorial pero sigue habiendo fuerzas islámicas y dependientemente de cómo obtuvieron el poder vía elecciones etcétera ahí no hay problema pero la democracia no se limita a las urnas y vemos que ha pasado en Egipto pues vemos que los conflictos los problemas y también las dificultades que ha tenido la oposición para acceder al poder en el marco de la hermandad de musulmanes ha sido incluso peor que como Barak este es un dilema y el papel de la oposición en países musulmanes porque además yo sé que Salam estará en desacuerdo conmigo pero no es un pretexto no es una excusa para que cualquier régimen dictatorial siga pero por lo menos que se reconozca que este es el auténtico dilema porque aunque por ejemplo en este caso consideremos a Siria como un ejemplo y estoy de acuerdo que quien lidera la oposición es una facción militar no es civil es decir aunque acabemos con Al-Assad al día siguiente qué va a pasar después qué viene detrás qué tipo de oposición viene detrás y qué nos presenta la verdad no es creo yo la respuesta o la solución al problema sino que es parte del problema yo creo que por esa razón la comunidad internacional pues tampoco tenía demasiado interés en ayudar directamente a la oposición porque la alternativa pues era bastante ambigua y hablando un poco al hilo de lo que decía Yusuf sobre el Capit Nusra por ejemplo yo no tengo suficiente información sobre el Nusra pero no sé qué representa y cuál es la auténtica diferencia entre Capit Nusra por un lado y Reishor Orr de la otra parte Reishor Orr por ejemplo me consta que pues es disidente o desertor del ejército sirio y muchos han sumado a él pero sigo sin ver claramente la diferencia entre diferentes facciones en Siria esta es la primera cuestión que deberíamos resolver y la segunda es el aspecto regional de toda crisis o problemas internos en Siria hoy día creo que la lucha no está entre el régimen y la oposición sino que tiene una dimensión mucho más regional es decir que yo no podría evaluar o circunscribir el problema solamente desde esta perspectiva local o nacional esto ya no es posible porque ha traspasado este marco y ahora vemos que los actores regionales están desempeñando un papel mayor creciente y en este sentido me centraría también en el papel creciente de los actores no árabes en todos los problemas del mundo árabe yo no creo que los árabes desempeñen un papel principal o el papel único en lo que está pasando lo que vaya a pasar en Oriente Próximo o en la región como antes por ejemplo Irán sí que seguirá desempeñando un papel crecial porque bueno tiene una influencia regional inmensa Turquía también es decir que los estados no árabes los actores no árabes sí que están desempeñando y seguirán desempeñando un papel creciente y creo que esto pues hay que tenerlo en cuenta Siria por ejemplo es un ejemplo perfecto de esta intervención este ejemplo de la regionalización de la crisis nacional pues tiene que ver además está sincronizada con el hecho de que hay otro fenómeno que está ocurriendo dejando de lado el caso Sirio pero es que hay otros fenómenos que son por ejemplo el papel creciente de los actores no estatales no podemos limitar hoy día centrar el problema o las negociaciones o el conflicto entre estados no es que hoy día pues tenemos organizaciones movimientos facciones armadas todas ellas desempeñan un papel cada vez mayor que se solía llamar milicia esto pues pasaba antes en Líbano en Afganistán estos fenómenos se están extendiendo en todo oriente próximo tenemos Hezbollah en Líbano Etel Mosra en Siria el movimiento Musaidin en Egipto por primera vez desempeñando realmente un papel muy dañino en esta región tenemos por ejemplo al Anbar y al Marqui enfrentados al Qaeda dentro de todas estas organizaciones yo creo que bueno incluso tenemos el Mishmark en los kurdos estos fenómenos realmente pues son peligrosos y creo que al cabo de equis tiempo pueden ser peligrosos y escaparse del control no estamos hablando solo de un conflicto de una lucha por la democracia sino que todos los regímenes y dictadores se cuestionen sino que yo creo que las entidades la entidad propia de los estados están siendo cuestionadas no hablamos solo de estados nación y democratización sino que creo que estamos hablando más de la amenaza a que está siendo sometida la noción de estado como tal estado nación yo creo que ese es el kit de la cuestión así es como veo yo el caso de Siria y yo creo que Siria podría ser un ejemplo de lo que podemos llamar la segunda oleada de la primavera árabe o la segunda rama es decir donde empiezan los conflictos ya no es entre el régimen y la oposición sino entre conflictos regionales por excelencia yo creo que esto tiene que ver con los chiís por un lado apoyados por Rusia y los sunís dirigidos por Turquía quizás y otros estados del Golfo y en parte no solo por Estados Unidos y países occidentales estos son los dos grandes ejes yo creo que este conflicto regional sectario va a modelar el futuro de Oriente Próximo Oriente Medio y de la región en general y Siria será el principio es el origen este será será la semilla de la segunda oleada de la primavera árabe porque realmente bueno yo tengo muchas reservas con respecto a esta expresión primavera árabe pero bueno no es el momento de hablar de ello y aquí quiero dar el ejemplo sobre el Qusir Batr el Qusir Batr cuando Esbolá por primera vez públicamente está luchando con sus tropas directamente con el ejército sirio y la revolución en Irán y apoyado por el Melqui en Irán esto es algo que no ocurrió antes o por lo menos no así pero lo estamos viendo ahora en Siria yo creo que esta es una colisión doctrinal de la milicia pues que describe de la nueva imagen de Oriente Próximo como un Oriente Próximo más sectario quisiera hacer hincapié también en el campamento chií para no pasar por alto o minimizar el peligro o el tipo de conflicto con el que se enfrenta Siria que es un buen ejemplo por ejemplo Irán considera a sus aliados con el régimen basista como el principal logro regional de la revolución islámica desde 1979 y esto es una piedra de toque también para Irán para mantener preservar su influencia en Irak y en Líbano no me imagino por ejemplo que Irán abandone a Siria fácilmente o ceda no va a ser una batalla va a liberar una batalla terrible para ellos va a ser ser o no ser en la región perder a Siria para el régimen iraní no es fácil Rusia por otra parte y creo que el embajador lo ha dicho esta mañana la cuestión de Rusia por supuesto estoy de acuerdo plenamente Rusia no va a abandonar no va a ceder fácilmente Rusia pues va a hacer lo mismo que hizo con el caso Libio porque en Libia aprobaron la intervención internacional dieron su visto bueno pero no consiguió nada a cambio esto pues no se va a repetir en Siria y ¿por qué menciono esto? pues sencillamente para demostrar que nos enfrentamos a un problema gordo en Siria no es algo que se pueda resolver sencillamente mandando asistencia o tropas no esto ya tiene tantos factores contradictorios y de unas dimensiones tan grandes que va a ser muy difícil resolverlo así y por último plantearé la cuestión de la hermandad de los musulmanes porque yo creo que es realmente el actor en el que tenemos que pensar los hermanos musulmanes los hermanos musulmanes gran parte de ellos están ya en el régimen en el gobierno pues sigue siendo un actor importante en la facción suní por supuesto pero aquí en relación a Siria hasta que punto los hermanos musulmanes que están ahora en el poder que están ahora en el poder en el Egipto y que tienen una gran capacidad de cálculo político van a estar dispuestos a influir directamente en el conflicto en Siria pues bien algunos ejemplos uno de Egipto todos sabemos que el Juan en Egipto está haciendo frente a retos importantes dentro del país con respecto al régimen al gobierno que no consideran democrático a pesar del hecho de que ha salido de las urnas pero la manera que tienen de gobernar pues sigue planteando muchas dudas en el seno de la oposición y hay toda una serie de cuestiones nacionales que se están librando aquí todo esto incidirá en todo el ámbito regional de modo que yo no creo que Egipto tenga demasiado interés en involucrarse directamente en Siria en la crisis de Siria también hemos visto que esto ha sido así pues por las reticencias del presidente su discurso huero en fin carente por completo de contenido en sus discursos con respecto a Siria el nuevo régimen de Egipto de la Juan que se acaba de abrir con Irán después de la caída de Mubarak no va a estar dispuesto a entrar en un conflicto directo con Irán no al revés todo lo contrario están intentando ahora pues establecer algún tipo de en fin no diría coalición pero por lo menos algún tipo de relación renovada o cooperación con Irán es decir que nunca van a sacrificar esto ahora en el momento actual para apoyar a la oposición en Siria en Jordania por ejemplo ellos tampoco son tan ambiguos en su actitud con respecto al problema sirio como al Juan no es que quieran dar apoyo a cualquier régimen revolucionario pero es que al mismo tiempo están en contra de Estados Unidos no les gusta la intervención americana pues por razones ideológicas o muchas otras cuestiones es típico al Juan entonces ahí está la cuestión que nos recuerda continuamente su planteamiento su posicionamiento por ejemplo durante la segunda guerra del golfo cuando el Juan de Jordania su actitud era están en contra de Saddam pero al mismo tiempo están en contra de la actuación internacional dirigida por Estados Unidos un poco están entre dos aguas en una posición un poco contradictoria y ya se sabe el Juan de Siria pues tienen problemas con la oposición no islamista en Siria y bueno además creo que tienen razón en ello la oposición en Siria considera a IJuan como un poder que manipula que por razones tácticas está maquinando algún tipo de alianza con la oposición no islamista y el día después de la caída del Bashar van a intentar acceder al poder y dominar el escenario político como ya hicieron en Egipto que es otro ejemplo obvio por esa razón en definitiva creo que los hermanos musulmanes como actores seguirán siendo una pieza de rompecabezas en esta solución ¿por qué? pues porque por supuesto teóricamente podemos decir que los hermanos musulmanes que apoyan o que son cruciales en el en la facción suní tienen sus propios cálculos y tampoco excluyo la posibilidad de que puedan cooperar con otra facción dirigida por Irán por otra razón es quizás por enemistad con Estados Unidos o lo que sea pero esto está abierto es una posibilidad abierta es decir que tienen mucho margen de maniobra no se les puede encasillar jamás por otra parte pues es un ejemplo relevante jamás le apoyaba y le sigue apoyando Irán bueno aquí en este caso ser suní o chií pues no es un problema no referente a los hermanos musulmanes porque jamás es solo una rama de los hermanos musulmanes de Egipto y a modo de conclusión diría que este conflicto no va a llegar a una solución pronto estamos muy lejos de una solución política quizás las operaciones militares requieran más tiempo para ver resultados tangibles sobre el terreno y los resultados sobre el terreno nos dirán al final cuál es el equilibrio de poderes en este conflicto de acuerdo con este nuevo equilibrio de poderes basados en las operaciones militares habrá negociaciones o acuerdos sobre la mesa o bajo la mesa pero habrá sin duda negociaciones y ahí el trato al que se llegue el acuerdo final la solución política podría ser y bueno eso lo digo como reflexión en voz alta podría o no no será un resultado justo necesariamente justo para todos es decir en el caso de Siria no podemos ver una solución en que por ejemplo una facción derrote por completo y elimine a la otra y la borre del terreno sino que al final pues será un toma de daca en que unos ganen otros pierdan pero por igual o en porcentajes diferentes en cada campo pero tampoco preveo que aunque los Estados Unidos tomen la decisión de involucrarse directamente esto no quiere decir que le dé un apoyo total al otro a quienes luchan contra el régimen todos recordamos lo que pasó en Irak por ejemplo cuando los Estados Unidos que consideraban a Irán como el primer enemigo de la región para sus intereses le dieron a Irak luz verde después de la caída de Saddam Hussein en Líbano vimos el momento del 8 de marzo también respaldado por Estados Unidos y el 8 de marzo respaldado por Hezbollah y la otra facción de Irán y todos sabemos que ha pasado esto creo yo es el nuevo oriente medio el nuevo conflicto que divide sectario hablar de democratización democracia no yo creo que es demasiado temprano esto llegará pero dentro de muchos años el poder hablar de alternativa democrática del régimen despotado lamento haberme explayado muchas gracias por su atención gracias pido disculpas porque bueno he tomado más tiempo del que me han dado gracias muchas gracias no se preocupe tengo el placer de pasar la palabra a Nadim ya hemos sabido un poco la realidad sobre el terreno vamos a conocer un poco los avances políticos y también es importante ubicar la crisis de Siria en el contexto regional antes hemos hablado de distintas circunstancias podemos abordar todos estos temas muchas gracias muchas gracias y muchas gracias Hala por estas palabras tan interesantes que nos permiten continuar el debate yo seré breve y me voy a permitir añadir algunos comentarios hasta ahora hemos visto que hay una especie de lucha de voluntades en la comunidad internacional hay confrontación entre quienes apoyan al asar y los que no y también hay una especie de juego mental teniendo en cuenta las distintas historias que se cuentan del conflicto fundamentalmente hay que tener en cuenta un concepto clave si apoyas a Assad entonces quieres mostrar que Assad es malo pero que lo que va a venir después es peor y por consiguiente este discurso no nos permite ver más allá de Assad pero si eres opositor de Assad entonces se saca a colación el otro discurso en el que se resalta la aportación del régimen por lo tanto nos encontramos en una situación de gran confusión y las políticas internacionales se basan fundamentalmente en la postura de Estados Unidos que es una no postura por denominarla de alguna manera es decir el líder de una de las partes no está liderando nada y no hay alternativa a esa falta de liderazgo por lo tanto uno de los lados o una de las partes está paralizada también tenemos el legado de la guerra de Irak y el legado de la guerra contra el terrorismo pero me gustaría retomar un punto importante de Salab hemos visto el derrumbamiento del Estado y creo que es cierto estamos asistiendo al derrumbamiento de un fenómeno del siglo XX que no solamente existía en Oriente Medio sino en todo el mundo el Estado en el siglo XX era muy fuerte nunca ha sido tan fuerte en toda la historia de la humanidad es decir una institución que controle la vida de los ciudadanos el bienestar la riqueza con tanta dependencia del Estado ese modelo está cambiando en 2011 vemos el comienzo de la desintegración de la función del Estado en todo el mundo no solamente en Oriente Medio ese Estado existió entre el 45 y el 85 esa forma de funcionar y poco a poco se han ido produciendo crisis sucesivas y este modelo se está derrumbando a finales del siglo XIX comenzó el movimiento etcétera y lo que vemos en Turquía ahora mismo es parte del mismo debate Turquía era un modelo para la región se construyó un gran Estado basado en el modelo alemán inspirado en Bismarck Francia y se creó una sensación especial abandonando la historia la religión la cultura las ropas la literatura incluso los sombreros pero estoy en desacuerdo con usted a mí me gusta el término primavera árabe se trata de una primavera árabe en español decimos que es una primavera así como esta lo llamamos muelle este muelle estaba presionando y ahora que se libera los muelles están saltando y esta es mi definición por lo tanto cuando se pulsa un muelle cuanto más tiempo se pulsa más alto va a saltar y cuando los muelles saltan no se puede predecir la dirección que seguirán y esto es lo que vemos estamos en un periodo de inestabilidad porque los muelles están saltando nos gusta saber en qué dirección estamos yendo nos gusta tener las cosas controladas nos hacemos adictos al control del estado y ahora tenemos que salir de todas estas lógicas preestablecidas para poder entender este fenómeno nuevo se trata de algo difícil de comprender a no ser que seamos capaces de dejar de lado muchos de los principios sobre los que nos hemos sustentado durante mucho tiempo es parte de la confusión que vemos en los distintos discursos por ejemplo a mí no me gusta el término sectario tiene una connotación francamente negativa puesto que indica que aún no estamos acostumbrados a entender que hay personas distintas y además no es exacto Siria 70% suníes eso no es cierto estamos uniendo salafistas yihadistas sufistas seglares distintas tribus kurdos personas con diferencias regionales ideológicas comunistas estamos metiendo a todas estas personas en el mismo saco es una palabra que no se usa sobre el terreno lucha entre suníes y chiíes y no podemos hacer nada para mantener los muelles bajo control es algo que se dice muy a menudo cuando los muelles saltan no los podemos controlar pero cuanto más mantengamos pulsados los muelles más alto y más lejos llegarán después hay muchos elementos que se suman a esta confusión y cada una de las cuestiones que estamos abordando hoy se puede plantear de distintas formas y también todo lo que estamos hablando aquí guarda relación con el sistema internacional por ejemplo todavía se pone en tela de juicio si el poder de veto es un sistema válido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el concepto de protección es válido si no se puede seguir aplicando por lo tanto hay muchos temas transversales que tenemos que tener en cuenta todo esto sirve para confundir a las personas de esta forma no se entiende bien lo que sucede en Siria porque hay demasiadas cuestiones abiertas pero es muy fácil en Siria lo que está sucediendo es que el pueblo se está rebelando contra el régimen que les ha oprimido durante 30 o 35 años y esto es muy fácil de entender pero es difícil de entender la postura de Washington de Bruselas de Naciones Unidas entender a Washington es mucho más complicado que entender el conflicto real en Siria la oposición es una alternativa creíble pues es una pregunta retórica ¿por qué? porque ha habido un régimen que durante 40 años se ha ocupado de que no haya ninguna respuesta o alternativa creíble pero la pregunta se puede plantear de otra forma la diversidad que vemos en la oposición es una señal muy saludable de cómo debe ser el sistema tenemos grupos bien definidos con distintas opiniones distintas visiones del futuro distintas alianzas distintos temores y una sociedad sana saludable es así con distintas opiniones por lo tanto pensar que la oposición se sentará alrededor de una misma mesa y alabará a un mismo líder realmente es una pretensión que no es factible con ese planteamiento se quedarán los mismos Basad etc tengo aquí una lista de cuestiones pero deseo ser breve y no analizarlas todas hemos hablado de la fortaleza del régimen sobre la posibilidad de dialogar con el régimen si Basad nos está presionando nos está chantajeando nos está amenazando o se está transformando en un académico que analiza los problemas de la región también hay que entender la envergadura del ejército los militares forman parte de este juego que comentaba al principio este juego del régimen me gustaría concluir con una última cuestión muy importante en relación con lo que sucede ahora en el ámbito internacional estamos acercándonos a una conferencia en Ginebra en la cual Occidente o los que apoyan al régimen tienen una postura muy débil están divididos no saben lo que quieren y están dirigidos por el discurso de Rusia y del régimen y se espera que la oposición de Siria irá allí pedirá disculpas por la revolución y aceptará que Assad se quede y creo que esto es imposible la verdad creo que avanzar en esta dirección provocará muchos más muertos será una pérdida de tiempo estamos ante un régimen que domina perfectamente todas las técnicas de la manipulación y va a jugar la partida muy bien y nosotros no vamos a saber las democracias no pueden hacerlo muchas gracias como Nadim ha planteado algunas cuestiones específicas quería contestar brevemente o abrimos ya el turno de comentarios ¿cuánto tiempo hemos tenido? ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo tenemos tenemos a ver hasta las dos y media ¿cuánto tiempo tenemos? ok 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 tal y como se está desarrollando el debate y bueno tal y como se ha situado a Siria en este fenómeno de la primavera árabe como tengo solo dos o tres minutos voy a decir rápidamente que tenemos a pasar por alto el componente político de esta cuestión en todas las experiencias los desequilibrios rurales y en las zonas urbanas lo vemos como denominador común entre todas estas experiencias incluso esta tendencia musulmana laica este conflicto lo vemos desde el Cairo hasta Damasco no tanto desequilibrios sociopolíticos sino estas cuestiones también relativas por ejemplo al nepotismo que se propugnó que ha prevalecido en temas de la privatización cuando hemos visto que son los amigos y familiares que se han hecho con la la tarta de la privatización de las anteriores empresas estatales todo esto ha contribuido a que haya una mayor concentración de riqueza que en definitiva pues ha hecho que este famoso muelle del que hablábamos antes haya saltado por los aires por no hablar del régimen autocrático hace año año y medio se escribió un artículo sobre Irán donde se decía que los elementos tienen que ver con la estructura económica y el perfil del régimen y la apertura económica del régimen posteriormente después de los acontecimientos de Siria o antes de la violencia en Siria los dos países que mostraron que la revuelta sería más violentas y más sangrientas fueron Libia y Siria por la naturaleza propia del régimen por la duración del régimen si comparamos todo esto y la estructura económica y el régimen con Libia pues vemos que hay muchas similitudes entre Bashar al-Sadat y el régimen de Gaddafi en términos económicos por ejemplo tenemos algo que se llama la maldición del petróleo es una catástrofe a veces la maldición de la materia prima esta catástrofe de la maldición de la materia prima del petróleo en este caso hace que se concentre cada vez más el poder daré dos ejemplos uno Arabia Saudí hace 40 años Arabia Saudí no se llamaba Arabia Saudí sino Bilad al-Hajjaz y gracias al petróleo fue el nombre o el apellido de una familia el nombre que se le dio a todo el país a partir de ahí se desarrolló una rama del islam que son los wahhabis y lamento no ser un experto en la materia pero por otro lado tenemos el caso iraní gracias al petróleo ganaron ganaron poder el poder cada vez se concentra más en manos de un líder y se ha desarrollado una versión del islam que nosotros los musulmanes nunca habíamos oído hablar antes de ella entonces yo no sé si esto nos puede ayudar a entender o buscar en el futuro en la situación posterior alguna solución gracias sí muchas gracias dos comentarios sobre las palabras de Nadim desde mi punto de vista me gustaría cuestionar lo siguiente usted ha dicho que la diversidad de la oposición es algo saludable yo no estoy de acuerdo porque a no ser que sean una oposición unida igual que un país o una comunidad no van a poder plantarle cara al Assad no sé hacia dónde están yendo creo que la oposición no es muy fuerte en cuanto a la conferencia de Ginebra usted ha dicho que hay fragmentación entre quienes apoyan al régimen y nosotros hemos visto que no han podido ponerse de acuerdo sobre una representación para esta conferencia por lo tanto la oposición tiene prioridades distintas dinámicas de poder distintas y deberíamos cuestionarnos la población siria puede creer que Assad es la solución para ellos este es mi comentario hola me llamo Álvaro Zamarreño de la cadena SER dos preguntas una con respecto a la anterior ronda la anterior mesa no sé qué nos puede dar información sobre la situación de las estructuras de no seguridad el régimen nos centramos mucho en la situación humanitaria en ámbitos no controladas por régimen y en la situación del aparato de seguridad del estado pero no sabemos tanto sobre la situación de estructuras sanitarias de salud de acceso a alimento electricidad en zonas controladas por régimen esto tenía que ver con la mesa anterior con respecto a esta mesa está claro que el papel de Rusia es esencial en cuanto al resultado de lo que pase en Siria a lo mejor estoy siendo excesivamente cándido pero qué condiciones hay que darle a Rusia para que se junte Rusia con Estados Unidos negocien e impulsen al régimen para que llegue algún tipo de solución o negociación cuáles serían las condiciones que ustedes consideran según las cuales Rusia estaría de acuerdo en presionar al gobierno al régimen ¿podemos realizar una ronda completa de preguntas y después contestar a todas ellas? Sí Realmente respecto a la señorita Enel ha descrito la situación en Siria más bien en el mundo digamos no árabe durante la premia mera árabe pero realmente ha mezclado bastante es que no ha podido diferenciar entre el Jejshul Hur o el Jejshul Nusra siendo una periodista me parece a mí que es una una pregunta realmente bastante dudosa o bastante llamativa realmente también me ha sorprendido cómo puede meter todo el mismo saco en el sentido Jejshul Nusra le considera como milicia y lo compara como Hezbollah esas mezclas que yo creo que la tenemos que verla claramente no creo que tiene que ver Jejshul Hur como la de Hezbollah son cosas que tenemos que aclararlo perfectamente esas mezclas deja bastante dudas entre la gente luego hablando de Shia y Sunna Shia está protegida y respaldada por Irán en cambio Sunna están protegidos por Turquía es una vergüenza realmente que los sunnitas en el mundo árabe se protegen por Turquía donde está el mundo árabe donde está Egipto con 80 millones de personas donde está Arabia Saudita resulta que respaldados los sunnitas por Turquía realmente ha hablado muchísimo también de los hermanos musulmanes parece que los hermanos musulmanes son los únicos que están en el campo yo creo que hay muchísima gente más que los hermanos musulmanes que sean Turquía que sean en Egipto o en Jordania o en cualquier sitio del mundo árabe yo creo que los hermanos musulmanes son una parte bastante pequeña en Egipto concretamente que han elegido el régimen ahora son los egipcios creo que no han dejado todavía ninguna oportunidad para ver realmente cómo actúan yo creo que tienen derecho por lo menos ahora tienen derecho a ver realmente cómo actúan pero es que el tema es que no hay ningún día que no hay manifestación en las caes eso yo creo que ningún partido o ningún gobierno puede gobernar en una situación así respecto a Nadim yo creo que también comentó algo del colapso de la política mundial yo creo que se colapsó yo creo que se colapsó cuando llegó el problema a Siria pero no se colapsó cuando en Libia o cuando en Egipto yo creo que en Egipto es un país bastante importante que Siria consiguió terminar la revolución en pocos días hay detrás de eso hay muchas muchas preguntas y respecto a la señora Amani queridamente la división de la oposición yo creo que no es por la ideología sino es por ir o no ir porque están pensando en no ir yo es lo que tengo yo entendido no es porque tienen muchas ideologías diferentes la agenda es prácticamente digamos la meta es la única es cambiar el régimen hay ideologías desde luego sí hay ideologías excedentes de la oposición pero la diferencia es decidir irse a Ginev o no irse que esa es la pregunta que va a aclarar que yo no soy el embajador de Rusia por si acaso no sé ha quedado claro yo estoy de acuerdo con la cuando dice que estamos asistiendo al renacimiento no se ha oído lo que ha dicho y en lo que se refiere a Rusia en mi opinión modesta el artículo que acabo de escribir para un periódico hace algunas semanas más o menos más o menos un poco la narrativa de como una contribución modesta aquí yo dejaría aquí una Rusia no como una superpotencia sino piensen en Rusia como el país de la guerra de Crimea ¿se acuerdan? la guerra de Crimea ahí está es un actor regional que está ahí para quedarse no se va a ir y es parte de su lucha con Turquía Irán gran poder por el error de Irak Israel es otro gran actor otro gran poder y luego hay un vacío en el centro y no hay Estados Unidos que vaya allí porque como el documento estratégico australiano lo ha dicho claramente el principal problema de la estabilidad del mundo no es el crecimiento de China sino el hecho de que Estados Unidos no es ya la superpotencia que era es decir que es un paradigma completamente diferente ya sé que esto tiene que ser muy difícil de tragar para las personas que están allí sobre el terreno viendo por ejemplo la presentación impresionante del señor Halim impresionante dos millones de cuatro millones son refugiados sin campos de refugiados yo nunca he visto esto en mi vida tiene que ser muy difícil para la gente que está viviendo esto entender la geoestrategia o la geopolítica que les está aplastando pero esto es lo que está pasando ante nuestros propios ojos el mundo entero está cambiando ya no es Londres París Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es todo sectario roto y millones de personas que mueren Karim sí muchas gracias una pregunta para cada uno de los miembros Amani usted habló de los refugiados que están llegando ahora mismo a Egipto y a Irak también nos puede facilitar más información sobre el lugar de atarrizaje el Kurdistán iraquí que sucede en Egipto ¿a dónde están llegando estos desplazados y refugiados? para Isafa me preguntaba sobre las dinámicas de los refugiados Palestina y Siria ¿hay algún tipo de enfrentamiento entre estos dos tipos de refugiados o hay vínculos de solidaridad? usted dijo que no había ninguna posibilidad de que se construyeran campos como en el caso de los campos palestinos ¿podríamos vivir el escenario terrible de Taral al-Hare de hace unos cuantos años? para Mustafa Ana ha dicho que en Egipto la situación fue tan repentina que triunfó la revolución y cambió el régimen ¿podemos insistir en esta cuestión? eso pasó en unos meses aquí la situación es distinta para Nadim usted ha mencionado el tema de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quizá ya no sea un instrumento válido ¿dónde cree usted que se está celebrando este tipo de debates? ¿en el seno de la Asamblea General? ¿o en algunos pasillos entre eruditos o expertos? ¿o Naciones Unidas está atravesando realmente una crisis existencial que pueda afectar a estos países de Oriente Medio? muchas gracias gracias por respecto a la división de la oposición una y otra vez se tiene que decir que el objetivo es el mismo para la oposición incluso para los que están cerca próximos al poder incluso esos los extremos de la oposición que se pueden considerar como traidores quieren que cambie el régimen nadie de la oposición quiere mantener el régimen en pie el objetivo es único las tácticas son diferentes y ahora de cara a Ginebra hay un cuerpo de la oposición que es la coalición y los rusos quieren otro cuerpo otro organismo que esté presente y ambos estarán presentes en Ginebra con respecto a musulmanes movimientos islamistas en el mundo árabe en el mundo en general yo creo que una de las primeras lecciones que hay que extraer de la revuelta árabe es que es muy importante diferenciar entre distintos movimientos musulmanes en el mundo no es un movimiento islamista general no es muy variopinto más que el movimiento laico la hermandad musulmana en Egipto no tiene ninguna similitud con la hermandad musulmana en Siria y no hablo ya de su ideología hablo de su política AKP no tiene ninguna similitud con Magda es un mal asesoramiento los hermanos musulmanes de Marruecos no tienen ninguna similitud con los demás y por eso la cuestión de Egipto creo que es muy importante darse cuenta de que el presidente de Egipto el señor Morsi gestiona las cuestiones de seguridad del ejército sobre la cuestión de Siria tenemos que entender el estado en Egipto las cuestiones militares y de seguridad los estamentos militares le están pidiendo a Morsi que no tenga en cuenta la cuestión de Siria tiene que estar de acuerdo con lo que le pide el ejército y el estamento de seguridad es decir están haciendo la vista gorda con respecto a la crisis de Siria y sabemos que el jefe del ejército y de la seguridad en Egipto no es la primera vez ya ha visitado varias veces Damasco Hala habla de Yish al-Hor como alternativa militar que va a dirigir a Siria en el futuro Yish al-Hor el ejército libre desde el principio pidió un marco político no quiere de ninguna manera liderar la política en el futuro por otra parte la oposición muchos organismos de la oposición están trabajando en las relaciones entre el ejército y la política y los políticos en Siria de cara al futuro la gente de FSC están involucrados en este debate y saben que también es un elemento a tener en cuenta de cara al futuro político de Siria en relación al el auge del radicalismo en Siria es importante darse cuenta de que hace un año un periodista francés me llamó desde Alepo me dijo ¿me puedes buscar un jihadista? tengo que entrevistar a un jihadista le contesté o no busco mira a tu alrededor pregunta ¿hay algún jihadista? si no lo encuentras pues escríbelo en tu artículo es que me contestó no, no es que el director de mi periódico me ha mandado a Alepo solamente para entrevistar a algún jihadista es decir que la demanda cree la oferta hace un año no había jihadistas en Alepo ahora sí hay jihadistas en Alepo y acabo diciendo por favor y para todos lo digo no digan que no está claro lo que ha pasado en Siria porque tenemos recuerdos muy malos cuando la gente dice en el año en los años 40 no estaba claro lo que pasaba con los campos de concentración con Alemania gracias que hemos completado ya un turno de intervenciones la mayor parte de las preguntas vienen hacia acá así que Nadine y Hala vamos a ver si pueden contestar cuatro o cinco minutos contestar estas ¿no? maybe to address these topics y luego seguimos la ronda en el mismo sentido para que la mamá tenga su posibilidad de contestar ok 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 yes no no pero maybe because it's your first intervention maybe make sense if you answer first primero contestas o no en cuanto a los refugiados palestinos basta mirar los informes de las personas que tenemos sobre el terreno y no parece que haya enfrentamientos entre refugiados pero se cierne la amenaza de que no saben cuanto puede durar la situación por lo tanto esto entra en determinado peligro porque el gobierno y la oposición ambos están intentando desestabilizarles Ulrua tal y como dije antes bueno es importante que la neutralidad se aplique de forma efectiva porque si no la actitud neutral de los palestinos podría degenerar con esto creo haber respondido a su pregunta gracias señor embajador nadim me gustaría añadir algo sobre los refugiados palestinos especialmente los de siria se produjo un incidente ayer y otro la semana pasada los palestinos refugiados quemaron lo que les había dado Hezbollah y creo que esto es muy significativo no se trata de una crisis humanitaria sino de una crisis política también la situación de los refugiados palestinos en siria o la relación entre los refugiados palestinos y siria no se ha comprendido bien en los últimos años el régimen sirio está controlando las facciones los campos en Líbano que se han destruido tenemos que tener en cuenta la situación de Arafat encontrarán muy poca información al respecto porque cuando los periodistas hacían mención a este tema no recuperaban el visado para volver a Siria y por lo tanto no se menciona en muchos de los informes oficiales en Damasco pero este es otro tema me gustaría oponerles respuestas muy rápidas Joseph usted todavía tiene nostalgia del Estado usted quiere que el Estado proporcione se ha marchado bueno pues lo siento que vuelva culpar a la primavera árabe de la situación económica o que el Estado no esté facilitando la situación económica de los ciudadanos y que los ciudadanos no tengan lavadora o no tenga nevera pues es algo complicado de ver de esta forma tenemos que ver cómo funcionan los regímenes despotas no es sorprendente que el pueblo se rebele contra estos regímenes yo no creo que la primavera árabe se produjera por una cuestión puramente económica Amani muy brevemente si algún día salam halawi mi amigo quiere ser un dictador y me designa como asesor yo siempre le aconsejaré que diga que no hay alternativa hay que construir una historia alrededor de que no hay alternativa al líder se trata de un juego se trata de lavar el cerebro de los demás y estos regímenes saben muy bien cómo construir una historia para que no surja ninguna alternativa y las víctimas de este sistema nunca pueden crear un movimiento unido cohesionado que pueda representar una alternativa se trata de una manipulación por parte de los regímenes déspotas yo creo que los desacuerdos que se están produciendo son bastante saludables positivos están afrontando temas muy importantes el consejo europeo de ministros está en desacuerdos sobre temas pequeños muchas veces y la oposición siria cómo puede alcanzar un acuerdo sobre cuestiones de tan tocalado tras tantísimas muertes que se han producido las condiciones para que Rusia acepte creo que deberíamos enviar al embajador Pedro Aguirre Bengoa para que negocie se trata de un juego mental tienen una historia construida muy sólida y están enfrentándose a una historia mucho más débil pero en realidad están perdiendo terreno han puesto todos sus juegos en la misma cesta va a ser al azar que sin duda dejará de estar en el poder tarde o temprano está en juego la relación con la futura Siria con todo el mundo árabe del futuro está en juego toda la relación en la región ellos están en la posición débil no en la fuerte pero nosotros necesitamos negociadores fuertes ellos están acostumbrados a jugar a la ruleta rusa y nosotros estamos mandando gente que no sabe ni jugar al póker esta es la cuestión se han hecho muchas referencias al error de Irak y creo que tenemos que revisar esta cuestión la historia de Irak de la intervención la historia previa a la intervención en Irak la moralidad previa a la intervención en Irak para derrocar a Saddam Hussein y la situación de Libia en Libia 6.800 personas murieron en toda la guerra y el resultado es una nueva Libia que está avanzando con perspectivas bastante prometedoras si no hubiera habido intervención habrían muerto 200.000 personas probablemente creo que hay que revisar y analizar estas cuestiones y estas historias una por una si Saddam Hussein o quien está en poder ahora y hubiera una revolución de la primavera árabe en Irak yo creo que Bashad al-Assad sería un ameter en comparación con lo que estaría haciendo el régimen iraquí con su propio pueblo por lo tanto tenemos que hacer un análisis de todas estas cuestiones y esto forma parte del debate actual que se está celebrando en el Senado de Naciones Unidas el Consejo de Seguridad si están justificadas las acciones unilaterales o no se trata de debates muy aburridos y los abogados expertos en política internacional a veces parecen como los hippies del sector pero hablan de temas muy pertinentes ¿cómo se puede decir que el sistema del Consejo de Seguridad es funcional cuando se puede ver paralizado simplemente por un veto? Lo hemos visto en el caso de Siria el 80% de las víctimas se habría podido vetar si se hubiera corregido esta disfunción en Naciones Unidas y también tenemos el tema de la intervención humanitaria la responsabilidad de proteger a la población se trata de acciones unilaterales al margen del Consejo de Seguridad tenemos mucha experiencia en la que basarnos pero ahora estamos hablando de un sistema que se diseñó tras la segunda guerra mundial y el mundo ha cambiado desde entonces pero bueno esto forma parte de la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la Liga Árabe es una institución completamente distinta se pueden imaginar una reunión de la Liga Árabe en Beurid en 2002 cuando estaba Gaddafi por un lado Saddam por el otro Assad Mubarak Menali Alep Al-Assale todos alrededor de la misma mesa y Assad evidentemente ya no están ahí se trata de una cultura completamente distinta la Liga Árabe va a tener una cultura totalmente distinta tras estos acontecimientos la Liga Árabe se constituyó como una liga de Estados Árabes al principio pero después tuvo que afrontar personas tan fuertes como Mubarak Saddam Gaddafi evidentemente también hay que reformar la Liga Árabe para que se aparte del sistema anterior gracias me complace que mi presentación haya despertado grandes desacuerdos era intencionado esto quiere decir que el caso sirio despierta muchas más interrogantes que respuestas y quizás sea esta la situación árabe empiezo por el concepto mismo porque me parece que ha habido aquí tres turnos que han demostrado que hay muchísimos malentendidos con respecto al tema división diversión diversidad sectarismo no a ver yo Nadim he dicho que el concepto o la situación que estamos atestiguando a nivel local y regional es sectario esto no es diversidad no diversidad forma parte de cualquier sistema democrático es parte de cualquier cultura democrática por supuesto yo y todo hijo de vecino estará a favor de la diversidad pero el problema de la cultura el problema en los países árabes en general es que la diversidad se rechaza si uno hace un seguimiento por ejemplo Nadim el debate sobre la doctrina chií en Egipto hoy día no estarás sorprendido pero sí alertado sorprendido menos quizás por la prensa por lo que se describe por ejemplo en las mezquitas los salafistas en Egipto están librando una guerra auténtica contra los chiís les consideran como infieles dicen es que los cristianos a lo mejor los judíos también a lo mejor están más próximos a nosotros que los chiís que son infieles es un problema muy gordo el problema no es como aceptar el salafiyín la institución la institución también en islam viendo todas las tendencias escuelas de pensamiento etcétera etcétera hay que andar con pies de plomo y con muchísimo cuidado cuando se utilizan términos cuando se habla de moderado de extremista por ejemplo a lo mejor podemos utilizar violento y no violento más que moderado y extremista porque muchas veces los términos o las tendencias islamistas o musulmanas puesto que tienen el mismo telón de fondos mismos antecedentes y comparten una ideología común pero quizás luego son diferentes en cuanto a su estrategia no pueden exceder ciertos límites por ejemplo de apertura en lo que se refiere a ideas principios o por lo menos como hacer frente a la cuestión de la libertad veamos lo que está pasando en Turquía hoy día hace un año sería impensable hace meses hace semanas nadie habría pensado que Erdogan habría dado pasos o iba a empezar a islamizar la sociedad poco a poco y ir ejecutando su agenda ideológica ¿no? al principio pues él se presentaba como una persona muy moderada flexible abierto moderno en diferencia a Arbakan que Arbakan representaba una rama de los hermanos musulmanes en Turquía que descendía directamente de su partido y formó un nuevo partido de Hezbollah de AKP ellos pues pretenden o inicialmente pretendían tener una agenda muy diferente y ahora ven lo que está pasando gradualmente se va aplicando para no chocar para no sorprender a la sociedad y esto es lo que ha pasado en Turquía y esta crisis va a durar la crisis en Turquía de modo que bueno diversidad cuando hay algún tipo de coexistencia Nadim yo no creo que este problema de Oriente Próximo que está lleno de disputa doctrinal sepa realmente lo que es la diversidad o respete la diversidad sobre todo siempre estamos hablando de regímenes nunca se habla de sociedades árabes la realidad de la sociedad árabe es que estamos hablando de sociedades muy tradicionales estamos hablando de una sociedad que hemos visto que después de las independencias de los años 50 60 están empezando por una vía nacionalista pero por obligación como Saddam por ejemplo por obligación de manera forzosa integró a la sociedad pero de manera un poco coercitiva ¿no? forzando a la sociedad y lo normal la diversidad normal no es la que se ha producido en base a una integración democrática social voluntaria ¿no? y por eso están estallando todos estos conflictos que además tienen que ver con conflictos de poder no olvidemos señor Anas ha dicho usted que yo no he diferenciado entre al Jish al-Hor y Hezbollah por supuesto que sí hay diferencias la diferencia entre Hezbollah o al Jish al-Suri y al-Hor usted ha dicho ¿no? que no ha hecho diferencia es que no me acordaba no he establecido diferencia entre todo el mundo el enfoque no estoy aquí estableciendo un análisis de contenido entre facciones o movimientos armados el enfoque que yo tengo aquí es que haya prueba lo que estamos atestiguando es un colapso yo lo he dicho que el Estado o la Nación la Nación se está cuestionando está muriendo en el mundo árabe en general aquí no es lo que yo me estoy centrando si hablo de una tendencia suave radical este no es el problema el problema es el fenómeno de las milicias claro que hay diferencia entre Hezbollah y el Jish al-Hor son fenómenos muy peligrosos porque se pueden salir de madre y de control en el futuro Al-Qaeda en Afganistán hemos visto fue apoyado por Estados Unidos antes de convertirse en el primer movimiento armado peligrosísimo y terrorista en todo el mundo hoy día y la tercera cuestión embajador José estoy de acuerdo con lo que usted dice pero que no entiendo que usted diga que no está de acuerdo conmigo Estados Unidos no es desde luego la superpotencia que era antes Rusia tampoco es la Unión Soviética pero Rusia está dependiendo un papel también y por eso creo que la solución va a depender a la larga de hasta qué punto los interlocutores cedan o compartan poder entre ellos y el ejemplo de Irak de Líbano sigo creyendo que Siria será el tercer caso después de estos dos casos anteriores salán estoy completamente en desacuerdo contigo porque ha dicho que no hay ninguna similitud no hay parecido entre el Juan de Siria y el Juan de Egipto esta es una información que les doy no es mi análisis el Juan de Egipto representa la hermandad musulmana que fue creada en Egipto por Hassan el Panna en los años 20 este grupo esta yamía sintió al principio que era una dimensión internacional o que quería trascender más allá del concepto nacional que fuera transnacional Hassan el Panna es el Juan de Egipto que extendió no 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 me refiero a las ramas creó ramas filiales en todo el mundo no solamente en el mundo musulmán en el mundo árabe les daré un ejemplo el líder de Juan el musulmín se llama el musulmín al-raim la guía general general vía general ¿cómo se llama en Siria? ¿se llama en Murshik? no dice murakibain al-ahwan fil-urdu murakibain al-ahwan fil- musri fil-suri hay un líder único principal y una rama también un grupo el musulmán al-mustamín y en Egipto el musulmán al-mustamín no no es teóricamente lo mismo no 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 pueden entrar en conflicto entre ellos les daré un ejemplo cuando hay un conflicto realmente y se separaron murakibain el jefe de la hermandad musulmana en Siria acusó al-mursi le acusó de falta de responsabilidad de falta de honradez con respecto a la cuestión siria estoy de acuerdo con usted es como un partido comunista en los tiempos que dependían todos de Moscú pero realmente había muchas facciones comunistas en realidad ahora los hermanos musulmanes de Siria se han alejado mucho no estoy hablando de la ideología ojo estoy hablando de la práctica de la praxis de cómo gestionan su política y sobre el tema de la ideología sí musulmane sigue siendo jefe de todos los hermanos pero ya no les importa nada su decisión si decide mañana conciliarse con al-assad no van a respaldar esta decisión sí pero usted ha dicho que ha criticado a Mursi pero también Mohamed Mursi ¿no? es distinto Mohamed Mursi es criticado por su propio grupo y el vicepresidente también pero no tienen nada que decir sobre el asunto sirio sí pero se puede criticar a Mursi no hay ningún problema hay pruebas de que son dos cosas distintas creo que ya he contestado a todas las preguntas ¿damos la oportunidad a Yusuf y Aman de contestar algunas preguntas? Pedro ha hablado de la ha comentado algo sobre la fatiga de los donantes yo tengo dos explicaciones una metafísica y la otra muy concreta teniendo en cuenta la perspectiva metafísica puedo decir que a lo largo de la historia de la humanidad se han producido muchas ideas dinámicas que se basan en la idea de renovación y de cambio igualdad fraternidad etcétera pero en los últimos tiempos tenemos la idea y el concepto del desarrollo todo se tiene que desarrollar y avanzar un programa es un programa muy bien desarrollado un buen programa y más recientemente aún otra idea dinámica se basa en el concepto de la cooperación en los últimos diez años o así todos cooperamos necesitamos cooperar porque la solidaridad era una de estas ideas dinámicas y todos teníamos que ser solidarios con el resto de la gente porque nos necesitaban esta es la respuesta metafísica pero la respuesta realista es que por ejemplo el gobierno regional de Andalucía hace dos años promoció ofrecer para cooperación regional 100 millones de euros a oriente medio José Antonio un placer haberte visto enero con lo tanto tal y como decía no he terminado perdón se corrige el ponente tres millones de euros el gobierno autonómico de donde puede sacar esos tres millones no se trata de una falta de solidaridad o que no estemos concienciados sobre la necesidad de ayudar al resto del país lo que sucede es que nos encontramos estamos en una situación complicada y no sabemos hacia donde va a saltar el muelle y tenemos que ser muy prudentes en primer lugar porque no tenemos los medios actualmente y porque no sabemos el rumbo estamos ante una de estas ideas dinámicas y tras una de estas ideas se encuentra el movimiento de la primavera árabe que no sabemos donde va a terminar pero estas ideas se tienen que trasladar de una forma u otra a las futuras estructuras precisamente por eso debemos dialogar respetarnos y yo creo que todas estas ideas de fondo estas ideas profundas de la sociedad se van a manifestar en las estructuras del futuro no se trata de falta de sensibilización pero no podemos pronunciarnos porque no sabemos exactamente donde estamos esa es mi contestación muchas gracias tenemos siete minutos más o menos y creo que todavía hay dos respuestas por dar y dos suscitos de palabra así que Yusuf a ver si puedes contestar en un minuto contesto la pregunta de Karim no hay solidaridad entre los refugiados bueno el hambre la necesidad solo puede dar lugar a la violencia hay animosidad entre los sirios y los sirios y los libaneses se enfrentan entre sí hay más personas cada vez más grupos más inseguridad pero los sirios están aislados en sus campos pero claro esto por desgracia no puede resolver la situación la suerte es que no todos están en campos de concentración están desperdigados gracias gracias sobre todo por ceñirte al minuto vamos a ver si podemos hacer lo mismo los demás Karim has preguntado sobre los refugiados sirios en Irak la mayor parte están en Kurdistán hay un campo en Yujuk de momento está lleno de gente ACNUR está creando un segundo campo por eso está buscando apoyo internacional financieramente hay otro campo en la frontera de Irak con Siria se llama Al-Qa'im es uno de los peores campos que lo sepan para los refugiados sirios la situación es muy muy mala la situación humanitaria allí es pésima por eso al principio había 6.000 refugiados sirios ahora se están yendo del campo por lo mal que están allí por cuestiones de seguridad de entrega de suministro de ayuda humanitaria y luego por lo que se refiere a Egipto los ricos o los menos pobres son los que han ido a Egipto están allí en zonas próximas al Cairo de acuerdo con ACNUR esta información también viene del coordinador Pamos Montaz del coordinador regional quiere que se amplíe también la ayuda humanitaria a Egipto habida cuenta de la situación de sirios vulnerables aunque el número varía creo que ha habido una pregunta también referente a la oposición contra gobierno sirio la asistencia humanitaria somos capaces de entregar ayuda humanitaria en zonas controladas por el gobierno pero por desgracia en zonas de la oposición hay demasiadas restricciones somos capaces de hacerlo cada vez más a través de sociedades civiles o en ejes locales pero es muy difícil lo estamos haciendo también a través de un ejes de la iglesia la asistencia no es tan grande pero no obstante estamos consiguiendo mejoras porque al final hay que tener en cuenta que no dejan de ser sirios pero están en zonas geográficas con restricciones no podemos acceder sin permisos previos al gobierno sirio si me da medio minuto más puedo contestar rápidamente 15 segundos como palestina quiero decir los refugiados palestinos en siria fueron uno de los pocos refugiados palestinos que fueron recibidos bien por parte del gobierno sirio y han sido tratados bien muchos palestinos de siria si vemos la diferencia de los sirios en Líbano están siendo discriminados excluidos sí sí palestinos en Líbano en siria estaban integrados en la comunidad no veamos ahora la dimensión política pero como los el gobierno sirio los recibieron los brazos abiertos y les hizo sentarse sentirse perdón como parte de la sociedad y palestinos también hay en posiciones políticas elevadas ya sé no te gusta lo que estoy diciendo pero tengo que decirlo tengo que decir lo que yo pienso lo que he oído de mi propia gente cuando voy a Líbano y voy a Siria me doy cuenta y lo veo incluso en Jordania veo la diferencia entre cada uno de estos grupos realmente contesto a Hala respecto a los chiítas que no están bien recibidos en Egipto realmente es lógico yo creo que están están controlados y protegidos por Irán miramos lo que está pasando en Bahrain miramos lo que está pasando en Yemen es lógico que la gente egipcia los egipcios no tengan miedo de los chiítas actualmente ha habido antes en Egipto chiítas nadie ha hablado de los chiítas actualmente por el problema que está pasando en Siria evidentemente es claro que los egipcios tengan miedo de la movida que hay del momento respecto a los chiítas después de Turquía y el cambio digamos de que ha hecho últimamente si esto digamos coincide y lo permite la constitución turca ¿dónde está el problema? esa es la pregunta yo no sé si permite o no lo permite si la constitución turca le permite yo creo que no hay ningún problema respecto a los hermanos musulmanes no sé si tiene algún complejo de los hermanos musulmanes de Egipto porque parece que es el problema de ahora y parece que lo que hay en la tierra en Siria o en Jordania los únicos que están moviendo son los hermanos musulmanes eso no es cierto o sea no sé por qué hemos desviado el conflicto totalmente a los hermanos musulmanes ¿por qué razón? existe vamos yo creo que forma una parte bastante pequeña de la revolución siria o sea yo creo que es un error dar una imagen o dar una una sensación que realmente los hermanos musulmanes están dominando la revolución del mundo árabe eso no es cierto muchas gracias muchas gracias señor embajador bueno voy a ser muy a breve voy a hablar en español quería simplemente hacer un comentario al comentario de un amigo Sejadi de que la cumbre de Beirut de la liga árabe no podía repetirse con actores tan distintos quiero decirle que efectivamente los actores en el oriente medio significan una diferencia pero no son una diferencia definitiva les voy a contar una anécdota un amigo ministro de asuntos exteriores árabe me contó una vez en la cumbre árabe de Túnez concretamente puesto que se ha hablado también de Túnez estaban los ministros en una de las sesiones previas antes de la cumbre cuando de repente uno de los ministros se levantó sacó un papel hizo así lo enseñó a los colegas y dijo ¿alguien ha recibido un papel como este? enseñó las siglas del papel y todos dijeron que no bueno pues 20 minutos después cuando habían empezado las discusiones todos reconocieron que habían recibido el mismo papel lo que hace la diferencia es ese papel el que le dice a la cumbre árabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer lo que debe hacer o lo que no debe hacer y ese papel que yo sepa ha sido presentado por unos o por otros casi siempre por los mismos desde prácticamente que se empezaban a celebrar las cumbres árabes entonces quiero decir que son importantes los actores del oriente medio son importantes supone una diferencia ideológica etcétera pero al final al final donde está la diferencia fundamental el factor fundamental es si hay o no hay ese memorando o esa nota o eso que vemos siempre antes de las cumbres árabes ¿quién de nosotros no ha visto en la prensa antes de las cumbres árabes donde se sugiere lo que se espera de la cumbre y ahí está el problema gracias muchas gracias embajador muchas gracias acabo de darme cuenta de que la comida está lista afuera y se está enfriando así que me gustaría darles las gracias por sus aportaciones tanto a los oradores oficiales como aquellos que han planteado preguntas y han facilitado el diálogo intercambiando funciones y esto indica claramente que el debate ha sido muy ágil me gustaría dar las gracias a Pilar por haberme concedido el honor de presidir esta mesa redonda y también me gustaría recordarles que después de la comida vamos a celebrar otra mesa redonda que nos facilitará la ocasión de retomar algunas de las cuestiones que se han quedado pendientes le pediré a Zala que me disculpe por no darle tiempo a contestar pero podrá hacerlo después de la comida muchas gracias más y 2 2 a 2 2 Gracias.